El fútbol es un gran deporte que en cada encuentro nos ha traído situaciones asombrosas, que lo han convertido en un verdadero show, algunas de ellas tratándose de casos bastante inusuales que muy pocas veces suelen verse, es por eso que te invitamos a ver momentos extraños en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación protagonizada por el portero del Main 05, Robin Tantes le quitó la vista de encima, haciendo que le quedara un poco atrás, complicándose ante la marca de su contrincante, pero por suerte pude despeje apresurado de un compañero suyo, quedándose a muy poco de cometer un terrible blooper. Damos lugar a este caso dado en este partido del fútbol neerlandés entre VTC y Twentie, observando la colisión del árbitro con un futbolista del equipo local, viéndose como posteriormente el futbolista bromeó un poco con el colegiado enseñándole la cartulina amarilla, tratando de amonestar, bastante chistoso si me lo preguntan. Vamos con esta ocasión en la cual tenemos la disputa aérea por este balón, fijándonos de como un futbolista se elevó para intentar cabecearla pero perdió el equilibrio, estando a punto de golpearse fuertemente con el césped, si no fuera por la intervención de su contrincante y que lo pudo atajar antes de que se colisionara con el piso, al final se pudo ver como su contrincante le agradeció por haberlo ayudado de esta forma. Seguimos con este momento del partido entre el Manchester City y Chelsea, teniéndose a los jugadores ciudadanos planeando su estrategia, notándose como su ex compañero Cole Palmer se acercó para fisgonear un poco lo que estaba diciendo, ante esto Erling Haaland se acercó para darle un empujón, bromeando un poco con el británico. Pasamos a ver este momento poniendo los reflectores sobre el futbolista Jimmy Briand, motivado a que consiguió arrebatarle el balón a un defensor y luego regatearía al arquero, teniendo el arco vacío para convertir el gol, pero un desafortunado desequilibrio hizo que se cayera al suelo mandando la esférica afuera. Observamos ahora el escándalo total que armó un futbolista de la selección de Suecia luego de haber certificado su pase a la Copa del Mundo, checando como todos se volvieron como locos interrumpiendo la transmisión de estos periodistas, armando un montón que hizo que el escenario se viniera abajo, tomando por sorpresa a los reporteros que estaban bien tranquilos ante esto. Continuamos con este partido del fútbol estadounidense entre Phoenix y Los Ángeles Galaxy, haciendo énfasis en este instante donde un futbolista del equipo local tomó un sorbo del agua de una de las botellas que tenían los chicos recogepelotas, y al parecer esto le dio poderes porque consiguió asistir a un compañero suyo que anotó el gol del empate, checando como en el festejo se echó toda la botella encima dejándose llevar por la adrenalina. Procedemos con lo sucedido en este partido de Borussia Dortmund contra Wolfsburgo, ubicando este momento posterior al gol de Erling Haaland, checando como el noruego dedicó su festejo a una fanaticada del conjunto rival, y esta reacción de tal forma haciendo este gesto vulgar al delantero, demostrando estar bastante enfadado con él por haberle marcado a su equipo. Nos movemos hacia lo que fue este tiro libre indirecto justo dentro del área, teniéndose a todos los futbolistas defensores metidos dentro del arco formando una especie de muralla tratando de ser impasable, y posteriormente la ejecución ocurriría con esta serie de rebotes, incluyendo a uno que impactó en el travesaño, hasta que finalmente el cancerbero consiguió tomar la esférica entre sus guantes, calmando todo luego de este tremendo sacudón, algo que no se suele ver todos los días, ¿eh? Hablamos sobre lo que fue el partido de la liga española entre Barcelona y Gafete, metiéndonos en esta escena bastante extraña llevada a cabo por Ronald Araujo, checando como se arrojó este pelotazo para el uruguayo, y este durante unos instantes olvidó ser jugador del fútbol, ya que repentinamente tomó la bola con sus manos como si estuviera en medio de un encuentro de baloncesto, percatándose de inmediato de su equivocación tomándose la cabeza, hacemos énfasis en esta situación englobando a Ander Herrera y David De Gea, motivado a que en esta oportunidad de tiro libre en su contra, se pudo ver el show que armaron ambos futbolistas, ya que Herrera había bajado poniéndose justo al lado del poste, y David le hizo este gesto para que abandonara el sitio, retornando a su posición, y de casualidad la posterior ejecución de la pelota parada fue con un disparo directo a ese sitio. No dejamos atrás lo que fue este saque de esquina para el Liverpool, percatándonos de como Alexander Arnold, como de costumbre iba a realizar la ejecución, y el inglés de forma inesperada nos regaló esta escena, en la cual pillamos como se le veía cierta parte del trasero, aunque luego pudo percatarse de ello subiéndose un poco el pantalón, pero de igual forma las cámaras pudieron captarlo, y por ello se convirtió en la burla de muchos. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este partido del fútbol femenino entre el Manchester City y Aston Villa, poniendo los reflectores sobre este instante, donde la portera Hannah Hampton iba a disponerse a realizar el saque de meta, pero un chico recogepelotas estaba impidiendo esto haciendo perder tiempo a propósito al rehusarle a darle la esférica a la chica, haciendo que ella se pusiera a protestarle al árbitro mirando hacia los lados, hasta que finalmente el pequeño cedió y le dio la posesión del cuero, muy similar a esta escena que protagonizó Joe Hart alguna vez. Apreciamos este momento bastante controversial ocurrido en la Premier League, específicamente en este partido de Arsenal contra Chelsea, situando esta jugada a favor del conjunto blue, donde Eden Hazard sacó el disparo que fue detenido justo sobre la línea por Slade Chamberlain, metiéndole la mano, y el árbitro indudablemente sancionó penalti para el Chelsea, pero lo curioso fue que le terminó expulsando al jugador Kieran Gibbs cuando este no había hecho absolutamente nada, nada más fíjate en el rostro que había puesto quedando totalmente confundido por este desacierto del colegiado, a pesar de que el mismo Chamberlain admitió que el mismo había cometido la mano, aún así el juez mantuvo su posición de expulsar a su compañero, y a pesar que después de culminar el partido admitió totalmente su equivocación ya que el daño estaba hecho. Nos encontramos con otra ocasión que fue bastante inesperada, protagonizada por el exfutbolista del Manchester City, Oleksandr Sinchenko, quien participó en la goleada 5 a 0 de su selección, Ucrania ante Serbia, por las eliminatorias europeas, sin embargo la imagen más viral del futbolista del lateral no tuvo lugar sobre el césped, sino en la entrevista después del partido. La reportera hablada Shinglova fue la encargada de preguntar a Sinchenko, quien cerró la charla dando un beso en la mejilla a la periodista. Shinglova no mostró gesto de molestia o enfado, ni tan siquiera de sorpresa, y sonrió tal y como captó la cámara. El gesto recuerda el famoso beso en directo de Iker Casillas con Sara Carbonero. Ya entonces pareja, tras la final del Mundial de Sudáfrica 2010, en la que España logró su primer título gracias a la victoria de Holanda. Hay cosas raras en el fútbol, para muestra lo que vivió Sergio Ramos en el duelo donde el Real Madrid venció 1 a 2 al Eibar. El defensa español tuvo que salir unos minutos del campo, el motivo tuvo que ir al baño. Se jugaba el minuto 73 cuando el central sevillano abandonó el césped de forma repentina para dirigirse a los vestuarios, la razón la explicó Zinedine Zidane, quien sin pudor alguno declaró en la conferencia de prensa tras el partido, se ha cagado un poco. La acción pasó inadvertida para muchos, que no se percataron de lo que sucedía hasta que Ramos regresó al césped pasando 5 minutos. En el 78, en ese tiempo el Real Madrid con 1 a 1 en el marcador, estuvo con 10 jugadores, ya que Zinedine ya había realizado los 3 cambios. Al final los merengues se llevaron el triunfo con doblete de Cristiano Ronaldo, el propio Ramos confirmó en su cuenta de Twitter que fue un típico apretón y que luego volvió a la carga, sin duda alguna una de las anécdotas más extrañas que se han podido vivir en este deporte y que curiosamente fue protagonizada por el que es considerado como uno de los mejores zagueros de la historia, convirtiéndose en una leyenda absoluta en el Real Madrid, siendo príncipe de los grandes títulos de la Casa Blanca. Nos movemos hacia este partido amistoso entre el Manchester United y Lenz, en donde el conjunto francés pudo ponerse en ventaja gracias a este tremendo zapatazo de media cancha por parte de Florian Sotoca, consiguiendo abatir al portero André Onana, quien terminó enredado entre la malla al retroceder a toda carrera para poder evitar lo inevitable. Ponemos en nuestro alcance esta acción, observándose como este futbolista recibe el pase al medio y define para marcar el gol, pero justo cuando se iba a celebrar se tropezó con un palo que estaba sosteniendo una cámara, provocando su caída al suelo, aunque esto le importó poco y pudo ponerse de pie para continuar con el festejo. Mencionamos esta jugada en donde este futbolista saca el remate que se desvía en un oponente y le queda un compañero suyo que simplemente le metió la cabeza para marcar el gol, destacándose con un festejo bastante inesperado, colocándose una máscara de Spider-Man haciendo esta pose de superhéroe de Marvel, bastante original ¿no? Ponemos a nuestro alcance a Karim Benzema, quien pudo recibir este tremendo pase en profundidad para quedar cara a cara con el guardameta, pero desgraciadamente se tropezaría con el césped, cayendo al suelo de forma vergonzosa, desperdiciando así la chance para anotar el gol. Destacamos este momento sobre el Borussia Dortmund, en la cual Henry Kitarian recibe esta pelota justo en frente de la portería y lamentablemente manda su definición por encima del travesaño, luego en otra oportunidad veríamos como su compañero Gonzalo Castro le pasa la pelota de cabeza justo en frente de la portería, pero nuevamente el armenio la terminaría mandando por encima del travesaño, parece que ese no era su día de suerte. Sin duda alguna algo bastante raro fue esta escena, en donde este portero estaba fuera de su área y quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta rebota en un oponente suyo y terminaría entre sus manos, ocasionando que su rival le protestara desesperadamente al colegiado, al parecer este muchacho se iba a ir expulsado. Nos centramos en Marcus Rashford, motivado a que el inglés se fue a buscar esta pelota sobre la esquina del córner, metiendo un taconazo para evitar que el balón se escapara por la línea final, siendo incapaz de detener su marcha, al punto de estrellarse contra la valla publicitaria y caer del lado de la tribuna. Ponemos nuestra atención sobre Mateo Kováckik, quien se retiró del campo de juego en ropa interior luego de haber regalado su uniforme al público, dejando sin palabras a esta chica que pasó por su lado. Vamos con esta nueva circunstancia, en donde un defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero un rival logra robarle e intenta definir con el arco vacío, sin embargo el balón se pasearía justo enfrente de la línea y sería tomado por otro jugador que también definiría al instante, pero al igual que el anterior conseguiría que la pelota pasara por todo el frente del arco, parece que la fortuna no se encontró del lado de estos chicos. No dejaríamos escapar lo que fue esta disputa entre estos dos jugadores, en la cual uno de ellos, por el impacto, terminaría dando hacia el banquillo, chocando contra uno de los encargados técnicos que se encontraban sentado en una silla, más allá de lo fuerte que pudo parecer, al final todo se resolvería con una simple charla con el árbitro. Tocamos este momento que se hizo viral en redes sociales, teniendo como protagonista a un perro que ingresó al campo de juego, llevándose los reflectores, ya que tomó la pelota entre su boca y se fue con ella dejando en el camino a todo aquel rival que se le pasara por el frente, demostrando tener unas grandes capacidades para el fútbol, hasta que finalmente sería detenido por un jugador, permitiendo que posteriormente diera su retirada del cuadro de juego. Te traemos esta ocasión ocurrida en el fútbol turco, con esta chance de penalti para el Galatasaray, que fue ejecutada por Karen Arturkoglu, quien sorpresivamente le dejaría el balón servido a su compañero Mauro Icardi, el cual llegaría a la arremetida para definir, pero desgraciadamente la manda afuera, un tremendo blooper que se hizo viral en todo el mundo. Seguimos con esta escena que se hizo viral en redes sociales, situada en el partido de youtubers que se disputó en Londres, viendo como un jugador le cometió una fuerte infracción a su oponente y se ganó la cartulina amarilla, sin embargo tendría unas bajo la manga, mostrándole una tarjeta de 1 al colegiado para revertir el efecto de la amonestación y así quedar completamente libre, simplemente un genio. Si algún día crees que la suerte no existe, pues observa lo que le ocurrió a este portero, al intentar anticipar esta pelota y fallar, dejó en clara posición de gol a su oponente, sin embargo la definición de este dio en el poste, y tan solo unos minutos después, en otra ocasión, veríamos como alguien remató desde la media cancha tomando adelantado al arquero, pero nuevamente la esférica impactaría en el palo, salvándolo por muy poco. También centrándonos en esta oportunidad de saque de esquina, en donde se mete el centro al área y el balón le queda a este jugador, que tomó la pelota de primera con un excelente zapatazo de volea, poniéndola en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar, marcando así un sensacional golazo que fue celebrado con mucha alegría y emoción por sus compañeros, y de una manera bastante fría por este chico. Fíjate de este partido que se estaba dando en medio de una fuerte lluvia, apreciándose como el campo de juego estaba totalmente lleno de agua, pero aún así los futbolistas estaban disputando el encuentro, viéndose incapacitados de poder trasladar la pelota correctamente, luchando en medio de este chapoteadero, en el cual se pudo ver como uno de ellos se cayó al suelo y se dio un tremendo chapuzón, más allá de esto la fanaticada seguiría presente en el estadio utilizando trajes impermeables. Damos paso a este caso, en el cual hubo una disputa aérea entre estos dos futbolistas por la pelota, pero notamos como a uno de ellos se le salió el botín justo al instante de brincar, y cuando se encontraba hablando con el árbitro, uno de sus oponentes lo arrojaría muy lejos hacia afuera del campo de juego, ocasionando que el juez tuviera que enseñarle la cartulina amarilla. Finalmente el jugador pudo colocarse el zapato y continuar con el partido. Nos fijamos en lo sucedido en este partido entre Shelfield y Manchester City, apreciando esta buena acción individual de Jack Grealish, desbordando a su rival para meter el centro a su compañero Erling Haaland, quien definió de cabeza y anotó el gol. En medio de la celebración se pudo observar como un fanático se arrojó sobre el noruego festejando con suma locura la anotación, y el androide simplemente celebraría con él como si fuera alguien más del equipo. Tocamos este caso ocurrido en el fútbol brasileño, teniendo a Luis Suárez como centro de atención, motivado a que el uruguayo recibió este contacto con su rival y se tiró sobre el suelo montando un espectáculo al agonizar por un supuesto dolor, además de que se quitó a propósito uno de sus zapatos buscando engañar al árbitro, y su rival aprovecharía para quitárselo y arrojarlo muy lejos. A todas estas, el churrúa conseguiría su objetivo porque el colegiado le mostraría la cartulina amarilla a su contrincante. Mencionamos esta tanda de penaltis, fijándonos en cómo toda la afición estaba intentando distraer al jugador oponente que iba a ejecutar. Tales gestos tuvieron su efecto porque el futbolista se resbaló al momento de impactar. Sin embargo el balón tomó dirección hacia el arco, pero el portero pudo reponerse a tiempo para meter el guantazo salvador sobre la línea, causando la suma alegría y emoción por parte de su fanaticada. Sin duda alguna un momento bastante alocado, ¿no lo crees? Entre otros casos, este árbitro sería protagonista mostrándole la cartulina amarilla a todos los jugadores que estaban enfrente suyo, incluso a uno de ellos que recién había llegado para ver qué era lo que estaba ocurriendo, haciendo que este se pusiera a protestarle con la mayor razón del mundo. Además tenemos este saque de banda acrobático que sería lanzado con mucha potencia directo hacia el área, pero sorpresivamente el balón terminaría metiéndose a la portería, un suceso que difícilmente pueda repetirse de nuevo. Hacemos mención de la celebración de los futbolistas junto con su afición, debido a que ocurriría algo que nadie esperaba, apreciándose como una de las tribunas se vino abajo por el gran peso de las personas, por suerte nadie salió lastimado y el festejo pudo continuar. En este caso este portero fue bastante astuto y tramposo al mismo tiempo, debido a que después de despejar esta pelota hacia el costado, se iría rápidamente a ingresar una segunda esférica al campo de juego, evitando que su oponente realizara el saque de banda de inmediato, cosa que obviamente no le gustó para nada a su contrincante. Nos metemos de lleno a esta oportunidad de penalti, cuya ejecución de seguro te dejará con la boca abierta, debido a que este futbolista fue tan atrevido de aventarse una pirueta al instante de donde patea, haciendo aún más asombrosa la manera en cómo convirtió el gol. Cambiamos de escenario para comentarte sobre este caso, donde el árbitro olvidó dar la ley de la ventaja para los futbolistas que estaban atacando, viéndose notorio al instante donde da el silbatazo indicando una falta previa, reconociendo de inmediato su error al ponerse de rodillas lamentándose. No podíamos dejar de lado esta ocasión, en la cual un futbolista remataría desde la media cancha y el arquero se luciría con esta fantástica salvada sobre la línea, tirándose esta acrobacia que parece sacada de una película de artes marciales, muy similar a lo que solía hacer el portero colombiano René Higuita, sin duda alguna una total hazaña. También destacaríamos este momento que nos ha dejado con la boca abierta, en el cual este guardameta lograría aventarse una fantástica atajada justo enfrente de su arco, y en el rebote un defensor intentaría regresar el balón con el pecho, pero debido a que este aún se encontraba sobre el suelo no pudo tomarla, y por ende la esférica terminó dentro de su portería, un vergonzoso gol en contra que a más de uno le dolería ver. Sería turno de hablar un poco sobre esta jugada de saque de esquina, ocurrida en el último minuto de partido, donde el protagonista sería este guardameta, quien se había ido al ataque buscando anotar el gol del empate, y vaya que lo lograría hacer de una manera bastante asombrosa. Tras el guantazo para despejar del guardameta rival, este lograría quedarle el rebote y se aventaría una fantástica chilena para poner el balón en el sitio donde nadie iba a poder sacarla, consiguiendo vestirse de héroe en una situación inolvidable. Pasaríamos a resaltar esta jugada, donde los futbolistas tenían la mesa servida para marcar el gol, pero sorpresivamente un masajista detuvo la esférica justo sobre la línea, negándole el gol, cosa que no les agradó para nada a los jugadores, quienes se fueron a perseguirlo para intentar darle su merecido. Aún así este chico pudo salirse con la suya al escabullirse de todos, parece que no lo dejarán entrar a los estadios de nuevo. Hacemos mención de esta situación, donde este futbolista no recibiría un muy buen trato que digamos, porque primero recibe la falta cayendo al suelo, y su oponente quiso ponerlo en pie tomándolo por la camiseta. Además, cuando iba a ser retirado en camilla, los paramédicos no lo dejaron caer una vez, sino dos veces seguidas antes de poder ponerlo fuera del campo de juego. Pobrecillo, ¿no? Seguimos para hablarte un poco sobre el portero Lucas Radecki, quien no viviría su mejor presentación durante este partido, motivado a que en esta acción ofensiva para el equipo rival, el arquero quiso salir de su área para anticipar el pase, pero perdería la cabeza por completo al tomar la esférica con sus manos estando claramente fuera de su área. Un gesto que no fue perdonado por el árbitro, mostrándole la cartulina roja directa. Sinceramente, no sé qué habría pasado por la mente del portero en ese momento. También era merecido hacer énfasis en lo que hizo este portero antes del lanzamiento de penalti, pisoteando el punto de ejecución de forma disimulada mientras el árbitro estaba acomodando todo. Este gesto tuvo frutos bastante buenos para su equipo, porque su oponente se desvaló al instante de patear, favoreciendo a que él pudiera detener el remate. Sin duda alguna, este chico merece algún tipo de reconocimiento. Por otro lado, tenemos esta oponente. Este arquero quiso ser un poco astuto intentando engañar al árbitro, ya que se aprecia cómo tuvo un cruce contra un oponente, cometiéndole la falta que iba a ser castigada con cartulina roja. Dada la situación, decidió quedarse tirado sobre el suelo como si se hubiera quedado totalmente dormido. Pero esto solo sirvió para demorar lo inevitable, que fue de irse expulsado del campo de juego. Demostramos y extrañamente la defensora toma el balón con sus manos cuando aún se encontraba dentro del campo de juego. La alemana de inmediato reclamó al árbitro y sancionó penalti, cuya ejecución posteriormente fue convertida en gol por la delantera. Observamos esta escena algo alocada, donde uno de los entrenadores fue capaz de meterse al campo de juego cortando una acción ofensiva del equipo rival, cosa que no le agradó para nada a uno de los futbolistas, dándole un empujón al DT para mandarlo al suelo. El árbitro también tuvo que intervenir, mostrándole la cartulina roja por haber jugado sucio contra los futbolistas. Continuamos con una circunstancia bastante preocupante ocurrida en el fútbol de Alemania, teniendo a Robert Lewandowski como un involucrado, ya que antes de la ejecución de este saque de esquina, repentinamente un proyectil estalló cerca de la posición del polaco, provocando que este se arrojara al suelo viéndose afectado por este atentado. ¡Qué loco, ¿verdad? También te enseñamos lo que ocurrió en medio de este partido de fútbol de selecciones, motivado a que los fanáticos perdieron la cabeza arrojando bengalas dentro del campo de juego, provocando una gran muralla de humo. Dado a eso, los futbolistas croatas tuvieron que pedirle que se calmaran mientras intentaban retirar los objetos, pero a los hinchas simplemente parecía no importarles, ya que arrojaron un proyectil que estalló afectando a uno de los encargados de seguridad. Destacamos esta oportunidad ocurrida en el fútbol mexicano, durante este partido entre Cruz Azul y Toluca, ya que un futbolista logra dejar en el camino al guardameta y define con el arco vacío, sin embargo mandándola directo al palo, y en el rebote llegaría otro jugador para intentar rematar de primera, e impactantemente el balón se desvía en el árbitro, quien estaba atravesando favoreciendo claramente al equipo rival. Pasamos a ver este momento que a más de uno le sacó un susto, en medio del festejo de estos futbolistas, quienes iban a ser coronados como campeones del torneo. Uno de los encargados, que iba a tener la tarea de entregarles el trofeo, se resbaló y se cayó del escenario, causando la preocupación de todos los presentes, por suerte no pareció haberse hecho daño y pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás esta disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego se encontraba haciendo unos gestos bastante graciosos que no son usuales de ver en él. También tenemos esta oportunidad, donde todo parecía normal hasta que se puede apreciar que el árbitro se interpuso en el camino de un futbolista, derribándolo al suelo, esto tuvo que haber sido cartulina amarilla. Hacemos énfasis en esta tanda de penaltis, donde el guardameta era incapaz de ver lo que estaba pasando, pero luego de que su compañero marcó el gol y da la victoria, se fue a celebrar realizando una serie de piruetas que dejaron en claro su gran capacidad física. Parece que la suerte no estuvo del lado de estos futbolistas, porque se puede observar como un defensor intenta despejar la pelota tras un centro, pero esta rebota en un compañero suyo que se había caído al suelo y de esta forma terminó metiéndose en propia meta. Ahora nuestro protagonista es Jorgen Klopp, gracias a que el director técnico se había ido a protestar al cuarto árbitro y cuando estaba volviendo se tomó la parte posterior de la pierna como si se hubiera lesionado. Observamos como este jugador llevaba la pelota y de repente su compañero se fue a barrerlo como si estuviera jugando en el equipo rival, dejando a todo el mundo bastante confundido. Hacemos hincapié en esta escena, debido a que el portero no logra controlar bien la pelota y esta se le escapa entre las piernas, a pesar de su esfuerzo, la esférica se terminó metiendo en su propio arco, de seguro tuvo que haberse lamentado muchísimo. Mencionamos a Danny Welbeck, que estaba dando giros mientras tenía un compañero suyo cargado sobre los hombros y que luego de soltarlo se encontraba bastante mareado. Tenemos a Mario Balotelli, que se encontraba tranquilo en el banquillo hablando de sus compañeros, mientras se disponía a beber de una botella de agua que tenía en sus manos, parece que dicha bebida no tenía muy buen sabor porque el italiano la escupió de inmediato. Pasamos a ver a este futbolista que recibe el pase y busca perfilarse para sacar el remate justo sobre la media luna, el cual impacta en el palo y luego rebota en el portero para terminar metiéndose al arco, dejando al cancerbero lamentándose tirado sobre el césped, que mala fortuna ¿verdad? Tenemos a este árbitro que hizo el gesto para la reposición del partido, pero esto al parecer no le gustó para nada al director técnico Michael Arteta, debido a que se puso a imitarlo en señal de burla. Hace algunos años el director técnico José Mourinho protagonizó el Ice Bucket Challenge, reto que estaba de moda en aquella época, en donde se le arrojó una cubeta con agua fría al portugués que lanzó un grito de sufrimiento. Es un poco raro de ver a Mo perdiendo la calma ¿no crees? En esta ocasión el jugador Marco Curuela recibió un pisotón por parte de su oponente, que le provocó quedarse sin uno de sus botines. Luego cuando el español fue a tomarlo se da cuenta de que este se había roto, teniendo que pedirle al banquillo que se le hiciera la sustitución de calzado. Este futbolista le metió un tremendo jalón a uno de sus rivales para evitar que este se fuera a toda velocidad. Como consecuencia el árbitro le saca la cartulina roja directa, dejando al jugador boquea abierto, pero resulta que fue una equivocación del juez, el cual se retracta de inmediato y le saca la cartulina amarilla. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este futbolista. Tras haber dejado al guardameta en el camino, tuvo las cosas fáciles para marcar el gol con la portería vacía. Desgraciadamente su definición dio en uno de los palos, si yo fuera él de seguro me estuviera lamentando mucho. Damos paso a esta situación, donde este jugador intentó jugar de memoria retrasando la pelota para su guardameta, el cual no se encontraba muy bien posicionado, y por tal motivo la esférica se terminó metiendo a propia meta, dejando un poco decepcionados a sus compañeros y a su director técnico. ¡Qué mala suerte, no crees? Ahora te hablamos de la mascota del Málaga, que se fue a saludar a un chico que se encontraba en la tribuna, sin darse cuenta de que la niña que estaba a su lado también quería ser saludada, y como esto no pudo ser posible, se echó a llorar gracias a la frustración que estaba sintiendo. Por otra parte mencionamos esta acción, donde un futbolista estaba conduciendo con la pelota y el árbitro intentó echarse hacia atrás para dejarlo pasar, pero en lugar de eso se resbala cayendo al suelo, obstruyendo al futbolista que también fue a dar al césped. Motivado a esto, el juez tuvo que pedir disculpas a los jugadores. Vemos el disparo de este jugador que dio en la parte externa de la red, provocando que cierta parte de ella se saliera de su posición, quedando un orificio justo en la escuadra. El portero intentó ponerla en su lugar, pero como no pudo, otro jugador tuvo que ser ayudado para poder repararla. Esto ocurriría mientras era aplaudido por las personas del público. Al final pudo arreglarla y el partido pudo continuar. Continuamos con estos futbolistas que nos regalaron una escena bastante chistosa, simulando un juego de boliche, en donde un jugador arroja a su compañero como si fuera una bola, el cual fue hacia donde se encontraban sus compañeros y los derriba como si fueran pinos. Tampoco podíamos dejar atrás esta acción, donde se tira el centro al área que fue cabeceado por un jugador, y el arquero logra tapar. Luego el rebote le queda a otro futbolista que también intentó definir, pero la esférica se desvía y queda en el aire. Es por eso que un defensor intentó despejarla de cabeza, pero la termina mandando a propia meta de forma vergonzosa. Este chico tuvo la oportunidad de realizar el saque en este partido, tomando la pelota para irse directamente a la portería para marcar el gol, pero el portero le niega esa posibilidad tras tapar su disparo con la pierna. Luego el pequeño vuelve a intentarlo, y en este caso el cancerbero embolsa la esférica con sus manos. Al final el muchacho tuvo que retirarse del campo de juego un poco decepcionado. Resaltamos lo que ocurrió en este encuentro entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el guardameta Lucas Radekis se anticipó a su oponente tomando la pelota con las manos, estando estas fuera de su área. Esto provocó que el director técnico Edin Tasik se volviera como loco protestando, al final el árbitro hizo lo debido expulsando al guardameta alemán. En esta jugada se puede apreciar cómo se arroja un centro al área y Memphis Depay intenta aventarse una pirueta que no le sale muy bien, cayendo al suelo de una forma un poco graciosa, provocando que Wayne Rooney que se encontraba en el banquillo tuviera que taparse la boca con su mano para evitar reírse, mientras era acompañado por su hijo que también estaba disfrutando del espectáculo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento bastante extraño. Tras el saque de esquina un jugador logra anticipar al guardameta para poder cabecear, mandando la pelota al medio. Justo debajo del arco un futbolista cayó al suelo acusando una agresión de un rival, mientras nadie le hacía caso. La jugada continuó y un compañero metió el centro que había sido tomado por el portero, pero se le escapa y le queda a otro futbolista que disparó directo a la portería. Sin embargo la esférica fue bloqueada por su propio compañero que aún se encontraba tirado justo sobre la línea de gol, parece que el cuerpo técnico no podía creer lo que había ocurrido. Vamos con este momento bastante llamativo donde el jugador Anthony Modeste logró aparecerse en el saque de esquina para meter el frentazo y marcar el gol, celebrándolo de una forma bastante peculiar, quitándole la gorra a su director técnico para luego hacer un bailecito burlándose de él. Por otro lado mencionamos a Harry Kane, con esta chance desde el punto penalty que lamentablemente no pudo cobrar de muy buena forma, metiéndole el pie muy abajo a la esférica, pudiendo así mandarla por encima del travesaño. Ahora hacemos hincapié en este jugador que se atrevía a sacar el remate de larga distancia, consiguiendo aventarse un verdadero misil que se clavó en la escuadra, menudo golazo ¿no crees? Parece que la suerte no estaría del lado de Wayne Rooney, ya que en este partido contra Chelsea tuvo esta chance de penalty que no supo aprovecharla muy bien, debido a que se resbala en el preciso instante de su definición, tirando la esférica afuera. No podíamos dejar atrás esta acción llevada a cabo por Heo Min Son, el surcoreano sacó un fantástico remate de larga distancia que se clavó en la escuadra de la portería, dejando atónitos a todos los presentes. Fíjate la gran forma en cómo estos futbolistas iniciaron la jugada a partir del saque de esquina, con una serie de toques de primera para la aparición de uno de ellos que se había desmarcado sobre el punto penalty, logrando rematar para marcar el tanto. ¿Cómo olvidar esta verdadera obra de arte ocurrida en el partido entre Alemania y Suecia en Rusia 2018? Cortesía de Toni Kroos, que tras el toque de Marcos Reus, sacó el remate desde esa posición que se clavó entre las redes. Sin duda alguna una maravilla total. Vamos con esta jugada de saque de esquina a favor del Olympic Marsella, que fue cobrada tirando el pase cerca del borde del área, donde aparecería Dimitri Payet, sacando el disparo de volea que se incrustó en el ángulo. Vamos con David De Gea, que no vivió su mejor presentación en este partido, pues fíjate tras este pase al medio, la esférica se le escurre entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla para marcar el gol. Pasamos con Wayne Rooney, que estuvo a cargo de esta jugada donde saca el remate desde más de la media cancha, tomando adelantado al guardameta rival, que no pudo hacer nada para evitar el magnífico golazo del inglés. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, que había recibido la pelota justo enfrente de la portería, teniendo que únicamente tener que empujarla, sin embargo su definición se fue sorpresivamente por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse por esto? Los reflectores se los llevaría a este jugador, que pudo luchar la pelota contra dos de sus oponentes, consiguiendo ganarla, y luego se hace el autopase para dejar a otro en el camino, finalizando con el remate desde la media cancha que tomó adelantado al guardameta rival, colocándose así en el fondo de la portería. Te traemos esta oportunidad, donde un jugador le deja la pelota de taco a su compañero, que quiso acomodarse para sacar el zapatazo, pero falla, esto extrañamente funcionó para devolverle la pelota a su compañero, que tuvo la mesa servida para definir y marcar el gol, bastante extraño ¿no? En este caso apreciamos como el arquero Ederson Moraes mete el pelotazo largo, consiguiendo a su compañero Icai Gundogan, que pudo ganar perfectamente la posición a su defensor, para luego resolver la acción con el remate de pierna zurda que terminaría en el fondo de las redes, celebrándolo con mucha alegría junto a su arquero. Vamos con Thomas Müller, que se había retirado de la esquina del córner esperando que un compañero pudiera ejecutar, cuando de repente regresa para cobrar el saque rápidamente, aunque su ejecución no fue muy buena, porque la tiró directamente hacia afuera. También tenemos esta escena, donde el delantero intenta meter el pase al medio, que se desvía en un defensor e impacta en él, logrando así que la esférica se pasara justo sobre la línea y un defensor intentara sacarla, pero lamentablemente la terminó ingresando a propia meta. Te comentamos sobre este partido entre Augsburgo y Bayer Leverkusen, mientras se disputaban los minutos finales. Los locales tendrían esta oportunidad donde se tira el centro al área, que fue desviado por un defensor, quedando a merced del guardameta que había subido al ataque y que así pudo marcar el gol agónico del empate. En este encuentro entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo, ocurriría una situación bastante llamativa. Tras el remate de Iago Aspas y la tapada del portero Jano Black, la esférica continuó su dirección hacia el arco, pero el esloveno pudo llegar justo a tiempo para meter el guantazo, sacándola sobre la línea. Nos situamos en la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, donde el guardameta Hugo Loris cometería este vergonzoso error. Tras recibir la pelota, intentó regatear a Mario Matsuki, pero el croata pudo adivinar su intención para meter el pie y mandarla a guardar la pelota a la portería. La suerte tampoco estaría del lado de Raheem Sterling, debido a que el inglés recibió este pase justo enfrente de la portería, teniendo las cosas fáciles, para marcar el gol, pero a pesar de eso, su remate se fue directamente a la tribuna, provocando que su director técnico Pep Guardiola se lamentara tomándose la cabeza. Este guardameta no viviría una gran noche, motivado a que un oponente pudo marcarle este gol, tomándolo adelantado de su portería para picar por encima suyo, y unos minutos después, ocurriría este remate de un rival que impacta en el travesaño, quedándole el rebote a otro que sacó el remate de primera para mandarla a guardar. Pasamos por esta jugada donde un futbolista pudo imponerse ante su rival, metiendo el cabezazo que fue tapado justo sobre la línea por el portero, pero este cometería algo bastante estúpido al querer tomarla con su cuerpo, porque la terminó metiendo a propia meta y el árbitro dio el gol para el equipo rival. Cambiamos de escenario para hablar sobre el cardíaco final que tuvo la Liga de Bélgica. Sobre los minutos finales, el Genk se encontraba ganándole al Roger Antwerp, pero aparecería el defensor Toby Underweyred, para sacar el zapatazo que se clavaría en la escuadra, logrando así sellar el empate en el marcador que lograría darle el título a su equipo. Ahora observamos como Steven Gerrard le estaba dando indicaciones a sus compañeros para poder animarlos, resaltando que ya no había que cometer ningún tipo de error, sin embargo el inglés sería el primero en que lo volvería a hacer, ya que tras recibir la pelota, se resbala permitiendo que un oponente se la pudiera arrebatar, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta y marcar el gol. Tampoco podíamos dejar de lado este momento ocurrido en este partido entre Manchester City y Leicester City, donde Vincent Kompany se encontraba hablando sobre la jugada del gol que marcó en el encuentro, a pesar de que sus compañeros le estaban diciendo que no disparara. El belga testificó que tenía fe en su capacidad, y vaya que supo sorprender a todos, ya que se aventó un tremendo bombazo que se clavó justo en la escuadra. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Letts, en una acción, un jugador de los villanos había quedado tendido sobre el césped, y los oponentes se negaban a tirar la pelota afuera, continuando con la jugada de ataque, que finalizaría con el perfilamiento de este jugador para sacar el remate que terminaría en el fondo de las redes. Esto obviamente provocó la furia de los contrincantes, molestándose por la falta de juego limpio, es por eso que después de que se realizara el saque del medio, tuvieron que dejarse marcar el gol para poner las cosas justas. Fíjate la curiosa forma en cómo estos jugadores del Borussia Dortmund realizan el saque de banda, con Rafael Guerreiro que le robó la pelota directamente en la espalda a su compañero Karima de Yemi, logrando así hacerse el autopase. Cambiamos la situación para hablar sobre lo que hizo este futbolista, atreviese de que el guardameta rival estaba adelantado, logrando así marcar un verdadero golazo. Mira el gesto que hizo el árbitro, reconociendo claramente que fue una total hazaña. Ahora nos fijamos en esta situación, donde un futbolista llevaba la pelota y el rival se encontraba detrás persiguiéndolo, a pesar de que el oponente pudo pasar la pelota, este no renunció a la marca y se fue directamente hacia el otro jugador que había recibido la esférica, apareciendo de forma heroica para evitar lo que era el gol de sus oponentes. Este jugador tampoco se quedaría atrás, pues fíjate cómo realiza una serie de sombreros para superar a sus oponentes, demostrando una gran calidad con la pelota en sus pies y que sus rivales se les hiciera imposible poder arrebatársela. Qué fascinante, ¿verdad? Parece que este no fue el mejor día para Kingsley Coman, debido a que el francés había recibido este pase en profundidad ganándole en velocidad a su oponente, pudiendo también eludir al guardameta para dejarlo en el camino, pero cuando intenta definir se tropieza con el césped, desperdiciando esta inmejorable oportunidad. Mencionamos a Thomas Müller como protagonista, debido a que el alemán intentó alargar la pelota para conducir con ella, pero se detiene pensando que se le iba a ir muy lejos, a pesar de eso al darse cuenta de que aún tenía oportunidades, volvió a correr rápidamente para ir a buscarla, aunque la pierde en el duelo cuerpo a cuerpo contra un rival. Esto ocasionó las risas de sus compañeros Sergei Ganavi y Leroy Sané. Por otra parte mencionamos esta acción donde Kingsley Coman recibe esta pelota aérea, que pudo cabecear mandándola directo al palo, y del otro lado su compañero Sadio Mané intentó empujarla, pero la esférica le termina dando en la mano, sabiendo perfectamente que estaba haciendo trampa, ya que le guiñó el ojo al francés para luego avisarle que había marcado el gol con su mano. Mira lo que ocurrió durante este partido de la Bundesliga, donde todo parecía normal a primera instancia, hasta que de repente se activaron los dispersores de agua del campo, tomando por sorpresa a los futbolistas, que no sabían cómo reaccionar ante tal situación, teniendo que detenerse para que pudieran arreglar esto. En esta jugada se creía que el pase que dio un futbolista para... Vamos con este encuentro entre Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, finir para marcar el tanto. Continuamos con este momento, en donde estos dos futbolistas recuperan la pelota luego de que el portero rival haya subido al ataque, entonces 4-2. No podíamos dejar atrás este momento, en pleno partido los fanáticos fueron capaces de arrojarle vasos de cerveza a este jugador del Borussia Dortmund, que se estaba preparando para realizar el saque de esquina, unos instantes después Erling Haaland lograría vengarse por esto, ya que pudo ejecutar el gol desde el punto penalti dándole la victoria a su equipo, y justo cuando se encontraban celebrando, Jude Bellingham pudo atajar un vaso que había sido lanzado por una persona, y luego intentó beber de él, disfrutando del momento con sus compañeros que supieron darle una lección a los hinchas. Ahora vamos con este portero, que intentó pasar la pelota a un compañero que la pierde ante la presión de un oponente, logrando así que la esférica le quedara al delantero rival, que definió de primera, pero la esférica impacta en el palo, sin embargo un defensor que intentó despejarla hizo los favores metiendo el gol en contra de manera bastante vergonzosa. Retraemos lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el portero Lukas Radecky había tomado la pelota con sus manos estando fuera del área, por tal motivo los oponentes se volvieron como locos protestando, y el árbitro pudo complacerlo sacándole la cartulina roja al guardameta del Leverkusen. Por lo tanto un compañero suyo tuvo que asumir los guantes para encarar lo que restaba de partido. También resaltamos esta ocasión, donde el jugador Ryan Gabenberg tuvo una disputa cuerpo a cuerpo con un oponente, el cual le pisó el botín haciendo que el neerlandés se le saliera del pie, pero que aún así siguió en la lucha para poder recuperar la pelota, yéndose al suelo para barrer a otro jugador, pero después tuvo que pedir el cambio de sus calzados, y cuando se los estaba poniendo uno de los rivales fue capaz de tomarlo para tirarlo fuera del campo de juego, buscando que Gabenberg se los fuera a poner afuera, sin embargo mantuvo su postura de colocárselos dentro del campo. En esta oportunidad traemos a Manuel Neuer en esta faceta que no es muy frecuente de ver en él, yendo a cabecear en un córner como si fuera un delantero. En su primer intento mandó su remate desviado hacia afuera, y luego en otra chance logró meter el frentazo que tuvo que exigir al guardameta rival para tapar. Posteriormente el portero del Bayern no tomó de milagro un pase que fue filtrado dentro del área, pero que aún así pudo generar mucho peligro a pesar de ser portero. Pasamos con esta ocasión, donde el jugador logra interponerse al pase de su rival, pudiendo desviar la pelota, pensando que esta se iba a ir afuera, por tal motivo se detiene, pero cuando se da cuenta de que aún seguía en juego, quiso apresurarse para tomarla, teniendo que medirse cuerpo a cuerpo contra su oponente que estaba haciendo lo necesario para protegerla, hasta que un compañero suyo pudo robarla, pero el árbitro termina indicando que la pelota había salido. Cambiamos de escenario para hablar sobre lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Mönchengladbach. Uno de los defensores del Leverkusen le puso la pelota a su guardameta, pero este no pudo controlarla muy bien, proporcionando la pérdida y que un futbolista rival pudiera marcar el gol a pesar del esfuerzo de un zaguero para despejarla sobre la línea. Pero esto no sería todo, porque la pesadilla continuaría para los jugadores del Bayern. En otra acción, el Borussia tuvo una jugada donde se tira el pase al medio que no pudo ser capturado por Marcos Turán, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero a Aaron Remsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso, que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre, donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en como lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró enfrente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera, pero en el rebote la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte no! Por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitriona se enfrentaba a Croacia? Específicamente mencionamos a lo que fue el primer gol de este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro. Su cara lo dice todo. Un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. Qué mala suerte, ¿no? Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcun Agüero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano. Los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped, acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área, que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos, la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido, ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Brayway para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de Liga Italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Manzoukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando esta en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente, el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de como se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. La meta lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardamete había puesto a jugar la pelota, decidió írsela a quitar, y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa tacada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Kompany, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota, pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti, cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate cómo este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero, cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas, y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea, tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova, cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mane, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo, éste tuvo la chance de hacerlo. Lamentablemente, le cobró de una manera espantosa, mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín, literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United, cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay, pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente, la suerte no estuvo de su lado ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania, tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes. Con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla, pero la pone contra su propia meta, dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro, donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza, pero se le rebota al otro para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre Camerick Aubameyang, que definió, pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea, tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses, con el tiro libre cerrado de Hakim Ziyech, que impactó en el palo, pero luego dio en el rostro del portero Kepa, para terminar dentro de su propia meta, y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota, pero en su intento por recortar con ella, se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas, y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años, tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Kolo Toure, en su intento por despejar la pelota, pero más bien la puso contra su propio arco, dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco, demostramos este disparo que impactó en el palo, pero lamentablemente luego de eso dio en el portero, para que, por desgracia suya, terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán, donde un futbolista cabecea en el córner, pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición, negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien, desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival, hasta regatear al guardameta, pero lo único pésimo fue su definición, ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse? Ante esta acción de ataque, el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota, pero la termina impactando en un compañero suyo, haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Qué insólito, ¿verdad? Así como también este otro portero, que confió mucho al momento de recibir la pelota, permitiendo que ésta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Stephen Gerrard, que quiso recibir la pelota, pero falló al intentarlo, además de que también se resbaló con el césped, permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas, pero lamentablemente falló permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol, pero la suerte tampoco estaría de su lado, ya que se tropezaron entre ellas mismas, perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado, este portero también cometió un bochornoso error, cuando intenta tomar la pelota con sus manos, pero falla, dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio, para que otro pudiera simplemente empujarla, de seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el West Ham y el Manchester United, en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti, y de inmediato Marc Noble ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United, con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo, desperdiciando el lanzamiento para los Blues, que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver como los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto, luego de la excelente volada de Henderson para sacar el tiro, como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica, para que se desviara impactando en el rostro de John Stones y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, con el gol en contra en el último minuto de Aiz Amandi, que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli, pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez, que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United, cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él, pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco, momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. Donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez, sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta Berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrello en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño, y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Ivan Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint-Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta Berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo, y que de milagro no ingresó a la portería. ¡Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen! Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo, y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Férica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos, después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este, y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco, le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata, sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. ¡No fue gol de milagro! Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. ¡Lo llaman el señor desafortunado! Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. ¡Y ni hablar de este guardameta! Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos, termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. ¡Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro! Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Rebic, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño, y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación, es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fabregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió, y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro, y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando, y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa, que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto, empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira, el portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan, jajaja. Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Jajaja. Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. Jaja. Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benly. Vaya habilidad de colocación de pie. Vaya clase. ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! Ojo con los penaltis. Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol. Y en las tres, el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culiada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. ¡Uf! Eso tuvo que doler seguro. Pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. ¡Ojo con Chicharito! Ya que hasta colabora en sus streams con Ebay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte. Tiene una maldita flor en el culo. Como ha cogido el balón esa trayectoria, sí es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve. Y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. ¡Ay, Lukaku! ¡Qué suerte has tenido, bro! Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? ¡Tronkaku! Este tipo no tiene suerte. Tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. Dios mío, qué compenetración con el balón. ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que hace golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás, ¿eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Qué cantada! Esto más que suerte, es un tremendo fallo del portero en toda la regla, ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla, bro? Este fallo es de alevines de 10 años, crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca a Grealish su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear. Mira esta maravillosa jugada. El portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo, aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido. ¡Sí, señor! Ahora tenemos una situación diferente en penaltis. Esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos. Aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. ¡Uf! En vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista. Y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. ¡Ja, ja! Pobrecilla. Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante, sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira cómo el balón rebota en el larguero. Y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado. Porque no sabía si había contado el gol. ¿Cómo se ve en esta jugada? Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como ¡ups! La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien. Pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición. Pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. ¡Ja, ja! No creo que esto sea suerte. Es calidad. Ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente. Pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. ¡Ja, ja! Eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior. Donde el futbolista Engolo Kanté sacó este potente disparo fuera del área. Que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta. Para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose. Y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos, la pelota golpeó al travesaño. Hasta que en el cuarto que fue el vencido, ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo. Ya que como podemos apreciar a este jugador, que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival. Pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé. Porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa. Y luego da en Martin Braithwaite, para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola. Donde estos futbolistas habían armado bien la jugada. Y en un remate de primera intención, que se terminó desviando en el arquero. Posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte. Ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo. La pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos. Incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana. Cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir. Terminó fallando el remate. Y después de que la pelota rebotó en su tacón. Le quedó servida para que su compañero Mario Mansukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido. Donde tras un centro a favor del Inter de Milán. El futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído. Y como consecuencia a eso. El cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara. Estando esta en posición prohibida. Desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista. Pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase. Y Lukaku cabecea. El portero terminó atajando el disparo. Pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu. Ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa. Pudimos apreciar una situación de bastante fortuna. Para el conjunto de Paris Saint Germain. Donde tras el disparo de Neymar. El francés Kylian Mbappé. Terminó desviando a la pelota. Para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad. De darle el pase a cinco compañeros. Que estaban acompañándolo en la jugada. Pero este tomó una decisión bastante extraña. Pero efectiva. Donde quiso darle el pase al compañero. Que iba por el medio. Pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó. Y se terminó metiendo en suspense al arco. Ahora te enseñamos esta situación. Que también fue un poco extraña. Y en donde la suerte fue protagonista. Debido a que en el remate que realizó el futbolista. Lo termina haciendo mal. Y la pelota fue hacia uno de sus compañeros. Que simplemente coloca el tacón. Para que tomara una extraña altura. Y se colara en el arco rival. Dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival. Por motivo de como se puede observar en esta jugada. El pase que quiso realizarle en el Messi. Y el defensor desvió para sacarla. Y terminó metiéndose en su propia meta. Estos. Y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar. Pero debido a un pequeño montículo que había en el área. Hizo que la pelota rebotara. Y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani. En esta jugada. Fue bastante astuto. Ya que como observó que el guardameta. Había puesto a jugar la pelota. Decidió irse a la quitar. Y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo. El Manchester United. Fíjate que maravillosa atacada realizó este arquero. Al momento del disparo del rival. Pero para mi también fue un poco de suerte. Por la manera en como pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño. Pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista. Pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti. En el momento de colocar su pie de apoyo. Podemos ver como la pelota se levantó un poco. Para beneficiar el buen remate del portugués. Que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente. Que era lo que quería hacer este jugador. Pero lo curioso fue que su disparo. Terminó dando en el banderín de corner. Evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip. En el cual el futbolista. Tuvo la intención de sacar el centro al área. Pero debido al fuerte viento. Hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño. Para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos. Que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota. Rebota en un rival para que con suspenso. La esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista. Si estuvo de su lado. Como podemos visualizar. Al momento de encarar a los defensas. Uno se barre. Y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de Vaselina. La pelota golpea en el travesaño. Y terminó rebotando en otro defensor. Para ingresar así a la meta. Mira David Alaba en esta ocasión. Podemos preguntarnos. ¿Fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra. Evitando que la pelota saliera por la banda. Tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás. Debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip. Posterior al disparo de cabeza de su compañero. Y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él. Para que ingresara así al portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea. Sucedió este hecho bastante inédito. Donde en un cabezazo de un futbolista Gunner. La esférica rebota en dos jugadores blues. Para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles. Y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner. No se percató de que la pelota iba a ir hacia él. Lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza. Pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott. Que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales. Había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal. No se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal. Que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League. Entre el Manchester City y el Arsenal. Donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica. Donde el argentino Sergio Agüero. Terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses. El gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento. Donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna. Ya que como podemos ver. Al momento de ejecutar el penalti. La pelota impacta en el travesaño. Y posteriormente rebota en la espalda del guardameta. Que se había lanzado. Haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo. Debido a que como podemos analizar. La mala salida del arquero. Que termina regalando la pelota al rival. Que sacó un disparo. Que había bañado al guardameta. Pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar. Creyendo que había sido una anotación válida. Mientras que los otros tomaron la pelota. Y en medio de la distracción de aquellos. Anotaron el gol más fácil de su vida. Pep Guardiola. Que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo. Como si fuera un jugador de baloncesto. Y luego se la arroja al árbitro. Como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chilieni. Que le estaba mostrando la lengua. A uno de sus rivales. Mientras este estaba un poco confundido. Por el gesto de su oponente. Así como también Paulo Dybala. Estaba un poco sacado de onda. Viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal. Este jugador llevaba la pelota. Y luego se la pasa a un compañero. Pero en ese preciso instante. Se observa como algo cae de su cabeza. Interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia. Kea se puede apreciar como un futbolista. Intenta meter el centro al área. Pero que toma mucha altura. Y se fue desviado hacia afuera. Y cuando cae. Da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico. Se puede ver como detrás. Uno de los futbolistas. Que se encontraba en el banquillo. Estaba haciendo un gesto bastante extraño. Mientras manipulaba sus brazos. Dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador. Que quiso escupir una gran cantidad de saliva. Pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland. Que estaba saludando a todos los presentes. Tras haberse coronado como campeón. Pero una de las chicas que estaba haciendo la fila. Terminó lastimándose un poco. Gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas. Justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban. A uno de ellos. Se le ocurrió la gran idea. De moverle la pierna al oponente. Haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw. Que quiso pasar la pelota a un compañero. Pero esta se desvía en un oponente suyo. Resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna. Por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Oyazabal. Provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados. Ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso. En donde Leonel Messi demostró su faceta como comediante. Contando el chiste del futbolista. Cuyo apellido es una oveja que afirma. Cuya respuesta fue meh si. Lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United. Que se encontraban celebrando el gol. Y los fanáticos estaban muy cerca de ellos. Apretados sobre la valla publicitaria. Al punto de que esta se vino abajo. Pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala. Que se dispuso a realizar el saque de esquina. Pero su ejecución no fue muy buena. Ya que la mandó directamente afuera. Interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate como Marco Berratti luego de beber agua. Arroja la botella al suelo. Y esta rebota y queda de pie. Bastante impresionante ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé. Que le jugó una broma a uno de sus rivales. Amagando con ir a picar sobre su espalda. Para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa. Mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico. Pateando la pelota con la suficiente potencia. Y la dirección necesaria. Para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo. Dejando impresionados a todos los presentes. Simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Porque el bicho le puso la mano a la cámara. Para taparse el rostro. Esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista. Toma la pelota tras la jugada de su compañero. Entonces intenta aventarse el centro de Rabona. Que no le salió tan bien. Y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal. Pues mira lo que le pasó a este jugador. El cual tenía la intención de meter el cambio de banda. Para un compañero. Pero no le da la dirección esperada a la pelota. Y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque. Donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad. Pero fíjate como la portera se había quitado totalmente del arco. Entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista. Que fue bastante astuto. Luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo. Para realizar el ataque. Se apuró rápidamente para arrebatársela. Y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo. Teniendo la cosa fácil para marcar el gol. Que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Junior. Que mientras pasaba por el banquillo. Le acarició la cabeza a Andrés Iniesta. Esto parece que le agradó bastante al cerebro. Porque de inmediato se puso a sonreír. Brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista. Que luego de recibir el pase de su compañero. Se perfila y saca el remate de zurda. Que se fue apenas desviado hacia la tribuna. Pero que también termina golpeando el rostro. De uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús. Debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego. Mientras se rascaba el trasero. Y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano. Un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal. Que se estaban preparando para el cobro del tiro libre. Cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota. Para dársela a su compañero Mesut Ozil. Sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada. Por tal motivo el colegiado alzó el banderín. Y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Junior. Que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros. De esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos. Los cuales estaban disfrutando de este momento. Sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo. Que mientras se encontraba sosteniendo la copa. Tras haber salido campeón. La dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Junior. Consiguiendo golpearlo en el rostro. Y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina. Que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar como se realiza la sustitución para el Real Madrid. Cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo. Intentando camuflarse entre los jugadores blancos. Provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento. Donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido. Y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador. Que estaba luchando para mantener la seriedad. Y no echarse a reír. En medio de esta acción. Cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda. El director técnico José Mourinho. Se atrevió a ponerle el pie cuando esta aún se encontraba en juego. Por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro. Aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina. Cuando de repente cae al suelo tras resbalarse. Pero debido a que tocó la pelota con la rodilla. Quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal. Y dio la pelota para el equipo rival. Esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa. Donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo. Pero uno de ellos se resbala. Y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo. Con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo. Teniendo que recibir atención médica. Y cuando el agente médico llega. Se resbala con el césped y le da una patada en la cara. Apreciamos como este portero quiso despejar de primera la pelota. Pero se la termina regalando a un oponente. Que aprovechó el momento para pegarla y colgarla justo en la escuadra. Menudo regalito ¿eh? Este guardameta quiso realizar rápidamente el cobro de tiro libre. Pero la pelota rebota en un oponente que se había interpuesto en el camino. Consiguiendo quedarle en bandía. Fíjate de Sadio Mane. Que después de recibir la falta cayéndose al suelo. Un futbolista rival fue capaz de patearle la esférica. Para impactársela en el rostro. Provocando la furia del senegalés. El alemán Antonio Rudinger. Supo como sorprendernos a todos. Con esta gran pegada de pelota. Consiguiendo que la esférica diera en el palo. Y terminara en el fondo de las redes. Pero lo gracioso está en la cara que puso. Cuando se disponía a festejar. Sigan viendo. Esta jugada se llevaría a los reflectores. No por el gol. Sino por la celebración de los futbolistas. Donde dos de ellos festejaron como si fueran a darse un beso. Teniendo la duda de si pudieron hacerlo o no. Mira como el árbitro hizo este gesto. Para la reposición de la pelota. Y el director técnico Michael Arteta. Lo imitó de una manera bastante graciosa. Vemos como este futbolista le mete un jalón a su oponente. Para quitarle la pelota. Y justo cuando iba a tomarla con las manos. Llegó otro oponente pateando una segunda esférica. Para impactársela a la suya. Vamos con esta jugada. En donde Dolien Malien. Queda cara a cara con el guardameta. Pero intenta asistir a su compañero Jude Bellingham. Sin embargo su pase no fue el mejor. Así que terminó desperdiciando la oportunidad. Damos paso a David De Gea. Que cometió un terrible error. Permitiéndose que la esférica se le pasara entre las piernas. Ya que le quedó justo enfrente al oponente. Que solo necesitó de ponerle el pie para marcar el tanto. Fíjate de lo que le pasó al portero Gregor Kovel. Al querer despejar de primera a esta pelota. Se termina resbalando para caer al suelo. Dejando la esférica a merced de su oponente. Que simplemente tuvo que empujarla para mandarla a guardar. Por otro lado mencionamos esta chance de tiro libre. Contra el Bayern Múnich. En donde Thomas Müller se anticipó a su guardameta. Y a propia meta. Presta atención a lo que hizo este portero. Cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta. La estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria. Intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva. Recibiendo este pase para definir con la puerta vacía. Pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate. Logrando impactar la esférica en el travesaño. ¿Cómo no lamentarse por esto? Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes. En donde el noruego le dirige algunas palabras mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción. Donde el jugador Christian Foch Sánchez estaba entrometido en el medio. El austriaco no tuvo de otra que impactársela directamente. Dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono. Que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero. Pero no poder darle buena dirección. Y que esta se pasara justo enfrente de su portería. Para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento. Donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol. Y el delantero lo celebra de forma creativa. Simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony. Que quiso bailar un poco enfrente de su oponente. Realizando una serie de fintas. Pero al final se termina resbalando. Y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland. Ya que después de este disparo de Phil Foden. Que fue tapado por el portero. El noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño. Y se termina yendo a afuera. El español Pablo Fornals. Dejó a todos buqueabiertos. Cuando recibe esta pelota. Y define en el aire tipo escorpión. Dejando inmóvil al guardameta. Que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación. Porque cuando se cae al suelo. Intenta despejar la pelota de cabeza. Pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata. A su oponente. Que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal. Pues fíjate lo que le pasó a este futbolista. El cual tenía la portería vacía. Para marcar probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo. Su puntería no fue la mejor. Debido a que mandó la pelota directamente al poste. Que mala suerte ¿no? Cambiamos de escenario para hablar de esta acción. Donde Erling Haaland intenta definir. Y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola. Que arrojó su botella de plástico al suelo. Y luego la pateó hacia el banquillo. Teniendo que irse a disculpar inmediatamente. Con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer. Que recibió este centro justo enfrente de la portería. Pero se pierde de la oportunidad de marcar. Mandando la esférica afuera. Provocando el lamento de su director técnico. Y no solo de él. Sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo. Entre estos futbolistas. Donde uno de ellos cae al suelo. Y se termina llevando por enfrente. A una de las encargadas de seguridad. Provocando también su caída. Aunque luego pudo ponerse en pie. Sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Kovel. Que viviría una verdadera pesadilla. Entre este partido contra el Bayern Múnich. Intentando anticipar un pase filtrado. Para el héroe Sané. Pero falla y la esférica pasa de largo. Culminando en el fondo de su portería. Teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero. Entre el Manchester City y Manchester United. Donde Kevin De Bruyne logra maniobrar. Para sacar el centro. Consiguiendo la aparición de Jack Grealish. Para marcar el tanto de cabeza. Pero en la jugada. Se puede ver como el brasileño Casemiro. Tomó al belga de la mano. Para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Kulsevski. Que pudo dejar en el camino el guardameta. Teniendo el arco vacío para definir. Pero le termina pegando de forma incómoda. Justo cuando se tropieza con el césped. Permitiendo la intervención defensiva. Justo sobre la línea. Continuamos con este portero. Que no viviría su mejor presentación. Porque luego de anticiparse al futbolista. Tomando la pelota. Se quedó distraído con él. Ya que había quedado tirado sobre el césped. Esto fue aprovechado por otro rival. El cual le robó la esférica. Y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos. Donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes. Pero se puede ver como le estaba sonriendo. En medio de la disputa. Aunque al final. El noruego no quedaría tan contento. Porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller. Que pudo dejar en el camino al guardameta. Y luego realizar un recorte para burlar a su oponente. Pero justo cuando quiso definir. Se resbala con el césped cayendo al suelo. Lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso. Donde Ryan Gravenberg. Pierde uno de sus botines. Debido a que se le salió del pie. Y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos. Llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego. Buscando que el futbolista del Bayern. Se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida. En este partido entre Everton y Manchester United. Donde Luke Shaw. Remata sobre la media luna. Y un defensor rival. Intenta despejar con la cabeza. Pero consigue bloquear la esférica con su mano. Ganándose la cartulina roja. Y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton. Intenta pasar la pelota. Y esta rebota en la mano de Andrew Robertson. El árbitro inmediatamente la sanciona. Pero el escocés se negaba a entregar la pelota. Por tal motivo el guardameta Jordan Pickford. Fue directamente a empujar a su oponente. Ocasionándole un poco de disgusto al inicio. Pero al final todo terminó entre risas. En esta situación de corner. No pudimos adivinar que fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor. Ya que su intento de rechazo se terminó colando directamente. En el ángulo de su portería. Un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador. Que intenta meter un pelotazo largo. Pero en lugar de eso. Se revienta directamente al árbitro. Dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena. En donde el protagonista sería el juez de línea. Porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire. Impresionando por completo a Thiago Alcántara. Que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación. Donde el árbitro sería factor importante. Porque un defensor intenta despejar la pelota. Pero esta rebota en la jueza que estaba entrometida. Permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol. Es por eso que los jugadores le reclaman. Porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar a lo anterior ocurrió en esta jugada. Ya que este futbolista sacó el centro al medio. Que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla. Pero en lugar de eso. La terminó poniendo dentro de su propio arco. Mirándose con una cara de decepción junto con su portero. Seguimos con esta acción. En la cual el portero de amarillo se eleva para ganar la pelota en el aire. Pero cae encima de su oponente. Y luego este se termina sosteniendo de él. Como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos. Se tomaron las cosas con mucha gracia. Y se dieron un saludo. En esta escena se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente. Y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival. Este le dirigió unas palabras que no le gustaron. Es por eso que lo encaró frente a frente. Y tanto el entrenador como el futbolista caen al suelo simulando una agresión por parte del otro que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió. Había una paloma que estaba posando cerca de ahí. Y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado y realizar el cobro. Justamente el lanzamiento se puede ver como se retiró y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido. Ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho. Y la intenta retroceder para su guardameta. Pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado. Es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él. Y debido a esto la esférica terminó en propia puerta. Ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad. Donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área. Pero en lugar de eso manda la pelota muy desviada hacia arriba. Dejando un montículo sobresaliendo del césped. Al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund. Estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador haya desperdiciado tal chance. Fíjate esta jugada. En la cual este futbolista pudo marcar el gol de gran forma. Y en la celebración su compañero toma la pelota y la patea hacia arriba. Luego el mismo futbolista que marcó el tanto intentó patearla en el aire. Pero se termina tropezando con un compañero suyo que también quería hacer lo mismo. También tenemos como protagonista a Thomas Müller. Debido a que el alemán había tomado la pelota para conducir con ella. Y se había detenido pensando que iba a perderla. Pero al ver que aún tenía la oportunidad. Fue rápidamente tras ella chocando cuerpo a cuerpo con su oponente por la posesión. Aún así la termina perdiendo y sus compañeros en el banquillo se reían de él. Otro momento impresionante fue como en medio de este partido. Las cosas a simple vista parecían tranquilas. Cuando repentinamente el árbitro tuvo que detener el partido. Porque la pelota se había desinflado. Quedando en malas condiciones por las cuales no podía ser jugable. Es por eso que el juez tuvo que patearla hacia afuera. Por otro lado tenemos en este momento. En el cual estos dos futbolistas lucharon la pelota y el de verde logra ganar la posesión. Yéndose a buscarla ya que había salido del campo de juego. Pero para ello tuvo que pasarle por un lado al director técnico del equipo rival. Que apenas sintió el contacto se arrojó al suelo como si el futbolista lo hubiese empujado. Pero al final todo esto terminó en risas. Por otro lado tenemos a este jugador que se interpuso contra su oponente para detenerlo. Pero esto provocó que lo derribaran a él, a otro oponente y al árbitro. Quedando los cuatro sobre el suelo. Aunque el jugador llevaría a la peor parte quedando tendido sobre el césped acusando un gran dolor. Mencionamos al guardameta Roman Burki. Que ha demostrado tener una extraña manía por tomar la pelota antes de comenzar cada partido. En reiteradas situaciones se le vio hacer esto. Buscando de cualquier forma poder tener contacto con la esférica. Bien sea quitándosela a los árbitros o pidiéndosela a los chicos que hacían compañía con ella en sus manos. También tenía que entrometerse un poco como en este caso. Agachándose para poder conseguirla. Y finalmente pidiéndosela a un compañero que no tuvo ningún problema en dársela. Seguimos con este momento. En donde se puede ver como la pelota sale hacia un costado debido a la intervención de un defensa. Y el futbolista rival se propone a realizar el saque de banda. Pero desgraciadamente la esférica se le resbala al momento de arrojarla. También tenemos a estos dos jugadores que realizaron el saque de costado ingresando dos pelotas al campo de juego. Además en otra ocasión también se pudo ver a otros futbolistas haciendo lo mismo. Esta acción nos obsequió una muy buena ilusión óptica. Porque en este cabezazo tras el centro de córner la pelota parece ingresar a la portería. Y los jugadores incluso habían celebrado el gol. Pero si nos fijamos bien podemos darnos cuenta de que la pelota había ingresado por el costado de la red que tenía un orificio. Debido a esto fue que terminó dentro de la portería. A continuación repasamos lo que fue el peor debut en la Bundesliga. Protagonizado por el futbolista Marco Antonio. Representando la camiseta del FC Nuremberg. En el cual el defensor encabezó terribles jugadas que le costaron bien caro a ese equipo. Primero esta. Ocurrida recién iniciado el partido. Cuando el jugador recibe una pelota desde el saque de banda. E intenta retrocederla para su guardameta. Pero la ataja corta permitiendo que el oponente la tomara y marcara el gol. Luego 15 minutos después tendría la pelota de nuevo en sus pies. Y al igual que el anterior intentó retrocederla. Pero su rival se la arrebata y la definición por poco no fue gol. Esto fue suficiente para que el director técnico lo sustituyera de inmediato. Sin duda alguna una total pesadilla la que tuvo que haber vivido este defensor. Ahora fíjate lo que ocurrió en este partido entre Hamburgo. El compañero pudo tomarla. Y justamente cuando estaban retirándose le mete un manotazo al otro jugador. Que no se contuvo y se tiró al césped. Acusando tal agresión. Debido a esto el árbitro tuvo que verificar con el VAR. Para ver qué decisión iba a tomar. Finalmente le termina sacando la tarjeta amarilla al defensor. Por su simulación digna del premio a la mejor actuación. Y como que este se creía flash. Pensaba que va a llegar a ese balón que lo mandó lejos. Miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla. Ya no la usa para prevención. Ahora la usa para dormir. Cuidadito Allison con esas manos de mantequilla. Por ese pequeño error te pueden anotar gol. Menos mal que reaccionaste bien. Porque si no lo ibas a lamentar. Miren Douglas Costa no sabe ni cómo ponerse debajo de la barrera. Estaba buscando la comodidad. Observa como este entrenador le grita para dónde debe lanzar. Y como no le hace caso. El prefirió mover a su jugador. Miren la cara del chico. Se puso nervioso. Ojo como le demuestran amor a Mendy. Si que lo quieren mucho a este chico. Pero chico. Es al balón a lo que le tienes que dar. Y de paso casi te vas a caer. Que jefe. No te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir. Por eso mismo lo fue a buscar. No le importa que estaba haciendo sus necesidades. Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka. Pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante. Primero homenajear con ese momento de respeto. Pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol. La razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos. Y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran. Ojito eh. Jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón. Y no se dio cuenta de que se lo pasaron. Estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma. Mejor no hubieras hecho nada. Y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales. Miren como también es un poco curioso. Queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro. Y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. Pero que acaba de hacer Müller. Aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba. Sus compañeros no entienden qué acaba de hacer. Y ni él sabe qué hizo. Pero bueno, no se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo. Puede hasta cambiar de deporte. Pasan a estar luchando en campo. Como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos. Y a pesar de que fue un momento divertido. También fue un momento para reflexionar. Miren como se salvó este entrenador. Que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico. Y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius. Que ninguno de los dos entendieron en el juego. Y hablan entre ellos. Pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren como el Tito Mourinho se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial. Que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era. Pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón. Y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo. Pero como que le cuesta. Y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero. También deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte. Se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti. Y así de feo, menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea, pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. Si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido, ustedes no se lo van a creer. Pero mírenlo con sus propios ojos. Ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé. Pero al parecer a Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando. Y no le gusta estar feo para su novia. ¿Recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito? Lo mismo pasó con el Martial. Que pensó que ya iban a pitar, pero primero un minuto de respeto. Como que se le había olvidado. Ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión. El balón le va a llegar a Benzema. Pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar. Y termina desperdiciando una ocasión de gol. Pero Isco casi se le sube encima a Karim. Miren este momento raro de James que cabecea el balón. Y su cara es como de miedo. Por si le duele mucho. Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo. Pero qué monstruo. Ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero. El árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego. Pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite. Ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum. Eso debió doler en el fondo de su corazón. Porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire. Pero se dio cuenta Memphis de lo que pasó. Y se devuelve para no dejarlo así. Y Wijnaldum ya puede estar tranquilo. Miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego. Y de la rabia casi le termina pegando al portero. Y obviamente le dan la amarilla por agresión. Pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa. Atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo. Debe ser un momento para recordar para siempre. Porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo. Cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era. Y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer a Dama Traoré. Como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo. Porque se la vive en el césped. No puede parar porque se vuelve a caer. A veces hay que celebrar los goles con alegría. Y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aube Mayang. Su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano. Eso pasa cuando no se entienden entre ellos. Veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético. Él aún termina tapando y con los pies. ¡Qué crack! Hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña. Pero en esta ocasión no fue así. Marcelo se fue al carrer. Y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó. Menos mal que no fue gol. Porque esto lo va a recordar por toda su vida. Última jugada y Messi prefiere mirar y caminar. Él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que piten el fin del partido. ¿Qué acabas de hacer, bro? El mismo portero llevó el balón dentro del área. No entiendo qué hizo. Ahora que le quitan el balón al portero, queda solo y sin nadie en la portería. Toma su tiempo. Mira para atrás para ver si viene alguien. Ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea. Y los jugadores contrarios se enojan. Pero él sabe que no hizo nada malo. En mi opinión fue inteligente. E hizo que se perdiera el tiempo. Fortuna para este guardameta en el penal. Que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón. De todas formas el cobrador le pegó al poste. Y después el balón pegó en el portero. Y la terminó sacando. Y todos lo felicitaron. Miren a Gaby jurando que le cometieron falta. Y es verdad. ¿No vieron cómo lo tumbaron al césped? O eso dice él. Y con el frío que hace en Inglaterra. De seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. Qué perros son estos. La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente. Un guardia de seguridad se raya. Y no sabe que es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él. Y él se asusta incluso. Aunque al final. Sí hubo un final feliz. Y todo fue a la perfección. Pobre hombre. Él solo intentaba hacer su trabajo. Y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara. Haciendo un siuuu de cristiano. Vaya crack eh. Ja ja. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero bro. Claramente el árbitro pita falta. Y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto. Ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor eh. Mira como se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uff. Esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja. Qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador eh. Uy uy. ¿Qué te has metido árbitro? ¿Por qué lo miras así? Ja ja. No sabemos si lo hizo para intimidar. O porque en el vestuario había olido otras cosas. Ejem. Ejem. Dios mío. ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie eh. Ja ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja ja. Y su compañero lo copia eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo. Y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero. Pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck. Ja ja. Parece un caballo galopando. Eh. No lo toques. Cuidado con el trofeo blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja ja. Uy uy. ¿Qué pasa ahí? Bernardo literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurel está enamorado del jugador del arsenal eh. Mira cómo lo abraza. Ja ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático. Y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Ja ja ja. Pero bueno. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. Qué sinvergüenza, pero vaya cracks. Engañando al portero cuando se había perfilado para patear con su pierna derecha. Pero le termina dando con la izquierda. Un tremendo puntazo que tomó a todos por sorpresa. Si las ejecuciones lujosas son lo tuyo. Pues mira la manera en cómo este jugador patea el penalti. Impactando de rabona para dejar totalmente abatido al guardameta. Este penalti fue tendencia hace algún tiempo en redes sociales. Debido a la espectacular forma en cómo este guardameta repele el remate. Con una pirueta para sacarla con una de sus piernas. Fíjate este jugador que también quiso pasarse de inteligente y le salió de gran forma. Pateando el penalti con su pierna derecha cuando se había perfilado para pegarle con la zurda. Y la pelota entró con mucho suspenso y tranquilidad al arco. En esta tanda de penalti Sadio Mane pudo darle el triunfo a su selección con un penalti muy bien ejecutado. Tirándolo con mucha potencia hacia una esquina. Nuevamente hablamos de Josef Martínez. Que quiso cobrar este penalti de la forma típica en cómo lo hace. Pero desgraciadamente a pesar de que no pudo engañar al portero. Terminó echando la pelota por encima del travesaño. Ahora vamos con este futbolista. Que vaya que impresionó a todo el mundo con esta creativa ejecución. Aventándose una pirueta hacia atrás en el preciso momento en que impacta la pelota. Que manera tan asombrosa ¿verdad? Este jugador también hizo lo propio. Ubicándola hacia el costado donde el guardameta jamás iba a llegar. Con mucha potencia y dirección. No podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic. Que supo cobrar de manera majestuosa a esta pena máxima. Picándola como panenca para un guardameta que a pesar de estirarse no pudo sacarla. También tenemos a Cristiano Ronaldo. Que jugando para su nuevo equipo Al Názar. Marcó este buen gol de penalti y se fue hacia una esquina. Para poder hacer una de las celebraciones que se han hecho más reconocible. En el último minuto de partido este portero pudo hacerse gigante. Para tapar el penalti con sus piernas. Y luego también tapando en el rebote. Seguimos con esta tanda de penaltis. Donde el arquero Kepa pudo detener el penalti de una forma muy impresionante. Reteniendo la pelota justo entre sus piernas. Y celebrándolo con mucha euforia. Entre las ejecuciones más impresionantes tuvimos la de este futbolista. Que no tomó nada de carrera para ejecutar la pena máxima. Sino que se paró al frente de la pelota con el simple movimiento de su cuerpo. Para ponerla en el costado más alejado del guardameta. Fíjate como este jugador tuvo una carrera muy lenta y paciente. Para saber hacia dónde iba a rematar. Pudiendo colocarla en la esquina donde iba a engañar al portero. Javier el Chicharito Hernández también se ganaría el derecho de estar en este video. Por la exquisita manera en cómo cobra el penalti. Picándola como panenca justo al medio del arco. Y celebrándolo con mucha alegría. Pero fíjate lo que pasó en este penalti. El jugador la había picado. Pero la pelota dio en el travesaño. Y cuando esta rebotó hacia donde estaba él. Simplemente se enganchó para dejarla pasar. Y que un compañero suyo que se venía por detrás. Rematara y marcara el gol. No sabemos a qué sitio este jugador quiso lanzar la pelota. Ya que lució literalmente como si estuviera despejándola. Hacia un costado del campo de juego. Alguien que también tiene un gran talento para patear penaltis. Es Paul Pogba. Con una carrera lenta y paciente. Pudo pegarle para marcar el gol. A pesar de que el arquero pudo rozar la pelota con su guante. Marcus Rashford también ha demostrado tener una gran capacidad para cobrar los penaltis. Este es un claro ejemplo del por qué. Simplemente colocándola en la esquina donde el portero jamás iba a llegar. Y este otro no tuvo compasión alguna con el guardameta. Ya que le metió mucha potencia a su remate. Mientras que el portero se había arrojado hacia el otro costado. Seguimos con este futbolista que pudo cobrar de manera magistral el penalti. Clavándola con mucha potencia en el ángulo. Dejando sin posibilidades al guardameta. Otra acción que de milagro no terminó en gol. Fue esta. Con el disparo hacia un palo que luego rebotó en el segundo. Y el jugador cuando intenta rematar. La esférica dio en el talón del portero que se encontraba de espaldas. Parece que la suerte estuvo de su lado. Pasamos con este futbolista. Que metió un tremendo trayazo directamente al ángulo. Para dejar al portero sin posibilidades de poder reaccionar. Ahora te traemos a este jugador que llamó mucho la atención. Por la peculiar manera en cómo se prepara para patear el penalti. Con un levantamiento de piernas bastante anormal. Que no sirvió de nada porque mandó la pelota por encima del travesaño. Este jugador también pudo lucirse de gran forma. Cobrando el penalti como panenca. Justo al medio del arco cuando el portero se había arrojado hacia el costado. Que golazo eh. Por otro lado te traemos a este jugador que hizo sus deberes al momento de ejecutar el penal. Colocándola con sutileza en el sitio contrario en donde se había arrojado el portero. También tenemos a Neymar. Que engañó completamente al portero en la ejecución de esta pena máxima. Cuando se había perfilado para pegarle con la zurda. Y termina pateando con su pierna derecha. Además el brasileño fue partícipe de este gran penalti. Cuando el futbolista que fue a cobrar le dejó la pelota servida de taco. Para que el delantero marcara plácidamente ante la salida del guardameta. Existen muchas formas de tapar un penalti. Pero atajarlo con el rostro es algo que solo hacen los valientes. Como este portero. Que se arroja y le metió la cara a la situación para mantener su arco en cero. Aunque después tuvieron que sacarlo arrastrándolo. También te mencionamos esta excelente ejecución de la pena máxima. Donde el futbolista simplemente la coloca para dejársela a un compañero que venía detrás. Que no tuvo problema alguno para marcar el gol. Por otro lado este jugador no quiso recurrir a extraños recursos. Sino a la pura potencia. Sacando un remate que no fue muy esquinado. Pero que llevó la suficiente fuerza para dejar petrificado al guardameta. Que lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. De las formas más creativas de cómo patear un penalti. Tenemos la de este jugador. Que amagó con amarrarse los botines. En el preciso momento en que impacta la pelota. Engañando completamente al portero. También tenemos a este jugador que quiso cobrar el penalti de una manera muy atrevida. Dejando la pelota de taco para que un compañero suyo entrara por detrás y pateara la pelota. Pero esto no le salió tan bien. Ya que los defensores pudieron intervenir a tiempo. Ahora vamos con el venezolano Josef Martínez. Cuyo sello de calidad ha sido esta peculiar forma de ejecutar penaltis. Dando un gran salto antes de patear la pelota. Un recurso que lo ha podido ayudar a marcar muchos goles como este. Ejecutando hacia su costado izquierdo. Mientras que el portero se arrojó hacia el lado contrario. Ahora presta mucha atención a este penalti que de milagro no termina en gol. En la ejecución la esférica da en el palo. Para que luego rebotara en la espalda del portero. En segunda instancia hubo un remate de cabeza que el guardameta pudo tapar. Y luego un tercer remate donde nuevamente el portero dijo presente para mantener con vida a su arco. Te traemos el caso del jugador Bruno Petrovic. El croata en su ejecución realizó un amague de más. Y el árbitro sancionó esta acción sacándole cartulina amarilla. Lo curioso estuvo en que este ya traía una cartulina amarilla anteriormente. Así que lo terminó expulsando. Pero no siempre todo es color de rosas. Pues del Arsenal de hace algunos años pudimos resaltar este tremendo fallo. Donde Robert Pires intenta tocar la pelota ligeramente. Para dejársela a su compañero Thierry Henry. Desgraciadamente no lo hizo correctamente. Y más bien se perdieron de esta clara chance de anotar. En este encuentro entre España y Portugal. Tuvimos esta chance de penalti para Cristiano Ronaldo. Fíjate que Sergio Ramos le indicó a su portero al sitio donde iba a patear el portugués. Y en efecto hacia ese costado fue que arrojó la pelota. Sonriéndose con su ex compañero. Otro jugador que también supo hacerlo de forma similar fue Alexis Sánchez. En el marco de la tanda de penaltis de la final de la Copa América 2015. Picándola hacia un costado para abatir al portero Sergio Ramos. Y darle el primer título de campeones a América en la selección roja. Mira como se lamenta el portero. Con la rabia que lanza la botella de agua. Vamos con uno de los dioses del fútbol. Que hace esta genialidad en vez de tirar un simple penalti. Luis Enrique se descojona porque Messi le había dicho que lo iba a hacer cuando tuviera la oportunidad. Vaya crack. Ojo con Aritz a Duris. Porque tira este penalti muy rápido. No le hace falta ni coger carrerilla. Aunque hay que decir que el portero por poco se la para. Ya que le había visto las intenciones. Ten cuidado la próxima vez a Duris. A Cristiano le encanta tirar los penaltis. Y más cuando los marca. Pero mira lo curioso de este. El balón bota lentamente. Y Cristiano dispara con el balón en movimiento. Si hubiese estado botando un poco más. Lo hubiese desviado a las nubes. El jugador del Chelsea acierta el penal. Y un aficionado hace esto para desconcentrarlo. Pero que cojones. Observe lo que ocurre en este clip. El delantero le hace el gestito con la mano a donde tiene que tirarse. Vaya jefe. El portero podría haberse calentado. Pero se lo tomó a risas. Pero no te pierdas esto. Pero que. Ha hecho un amago y ha tirado con la pierna contraria. Si yo hubiese sido el portero. Me hubiese quedado muy rayado pensando. Que bien lo ha hecho el delantero. Es turno de Kepa. Se coloca en la portería para frenar el disparo. Pero deja más de la mitad de la portería libre a su derecha. Aún así. El central del Liverpool prefiere tirarlo al lado donde está el portero. Vaya cagada acabas de hacer. Vamos a verlo bien. Mira como el tirador toca el balón un poco. Y no consigue mover el balón para pasarla. Henry se queda rayado preguntando. ¿Qué es lo que ha hecho? Pero luego en rueda de prensa se ríe de lo que había sucedido. Ja ja. Es un gracioso. Este gol histórico de Zinedine Zidane rebota en el travesaño y entra. A esto se le suele llamar un gol fantasma. Ahora gracias a las nuevas tecnologías como el ojo de halcón. No hay problemas. Agüero. ¿Para qué lo lanzas en panenca si el portero te conoce? La reacción de Guardiola es lo más. Final de la Copa África. Y le hacen la pena máxima a Salah desde los 11 metros. Ya puedes ver la locura que desató esto. Gracias a este gol pudieron adelantarse al marcador de la final. Aunque luego, uff, pasó algo diferente. Pasamos ahora a este paradón del penalti. Que todos los jugadores celebraban. Pero luego se dan cuenta de que el árbitro ha anulado el penalti. Porque el portero se había adelantado. Y por lo tanto se tiene que repetir. Y el portero es amonestado con la pena máxima. Es el momento de que un defensa tome la función de portero. Y acabe haciendo esto. Menuda bestia. Ya sabemos que Cristiano Ronaldo está muy fuerte. Y está tan fuerte que de un balonazo le rompió el tobillo al portero del Málaga. Willy Caballero. El pobre hombre tuvo que ser sustituido por el bombazo que el bicho le había dado. Lo que me gusta de esto es que Ronaldo le da un abrazo y le pide perdón. Qué bonito, ¿eh? Fíjate cómo jalan y imita al jugador que va a tirar el penalti cuando anda. Cada vez que el tirador da un paso, Erling Haaland lo hace tan bien. Es turno de Neymar. Se prepara para lanzar el penalti y lo efectúa por toda la escuadra. Gracias a este gol, Brasil pudo ganar la Copa América. Ojalá vivir esta sensación algún día. ¡Qué barbaridad! Atento a este penalti, porque no te vas a dar cuenta. Al parecer, el tirador tira un simple penalti y lo anota. Pero ha tocado el balón con los dos pies. Por lo que el gol queda anulado y el Inter del Milán consigue ganar la Copa Italiana. Pobre Chico. Seguro que lloró después del partido. No todo se puede marcar, Chico. Aunque el remate de cabeza no sé cómo lo has fallado, Lio. Muy bien adivinado el lado del penalti. Pero si te das cuenta, el portero antes de que tire el jugador, hace un amago hacia el otro lado para engañarlo. Y lo ha conseguido con éxito. Pero mira cómo le hacen lo mismo a Ziyech. ¡Qué perros son estos, eh! La reacción de Ziyech es increíble. Se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol. Y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre. Él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un ziuuuu de cristiano. Vaya crack, eh. Ja, ja. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo. Aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix. Porque sirve como actor, eh. Mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja, qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. Uy, uy, ¿qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? Ja, ja. No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Ejem, ejem. Dios mío. ¿Y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. Ja, ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja, ja. Y su compañero lo copia, eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck? Ja, ja. Parece un caballo galopando. Eh, no lo toques. Cuidado con el trofeo, Blin. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja, ja. Uy, uy. ¿Qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja, ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurella está enamorado del jugador del Arsenal, eh. Mira cómo lo abraza. Ja, ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya, bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que este saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar, hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y este intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. Qué sinvergüenza, pero vaya cracks. ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Speed con el balón. Tira y... ¡Gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él, pero ahí fuera de juego. Y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. Pobre chico, le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. ¡Ja, ja! Se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. Pero chico, ten cuidado con el pobre árbitro. El colegiado recibe un golpe sin haber hecho absolutamente nada. No sabemos si fue sin querer porque el jugador ni se disculpó. Pero vaya falta de respeto. Bro, es más difícil hacer eso que pasarla bien. Luego le pide perdón a su compañero. Cuando celebramos, tenemos tanta adrenalina que nos da igual todo. Y este chico, vaya tortazo se ha dado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Quiere jugar un poco diferente al resto o es que quiere ser viral en las redes sociales? Una de las dos. Dios mío, cómo ha controlado. ¡Qué perfección! Literalmente he reaccionado de la misma manera que el chico del banquillo. Ha sido 10 de 10. Cuidado Lewandowski, ¿a dónde disparas? Porque le has tirado el móvil al pobre hombre que estaba hablando con su novia. Hasta el portero reacciona de esta manera. Pasamos a esta jugada que aparentemente queda en gol y sube al marcador. Pero en el momento de la celebración, mira cómo se desliza su compañero por el césped como si fuese Superman. Se queda mirándolo un segundo para ver si se reía. Mira los morritos que nos pone este entrenador. Uy, uy, qué caliente me has puesto, ¿eh? Uf, uf, me lo estoy viendo venir. El cabezazo que se va a dar más de uno al salir con la cabeza levantada. Seguramente yo sería uno de los que se diera de lo despistado que soy. Vaya gemelo, bro. ¿Lo entrenas o es genética? Mira cómo reaccionaron los jugadores ingleses. Todo esto era porque Grealish tiene los gemelos grandes como él. Espero que al acabar el entrenamiento se la diesen, porque les dio un momento de entretenimiento. ¿A quién le va a dar la camiseta? Uy, a ti no. No, tirón de oreja para ti por portarte mal, chiquillo. Pepe Reina es un cachondo con su compañero de equipo, aunque juegue contra él en un partido de selecciones. Mira cómo se desliza gracias al rival. Esto queda hasta guapo solo de verlo. Lástima que luego acabe en pelea por un simple tirón de camisetas. Hay que aprender a controlarse, hombre. Mira a este pobre hombre, que cuando le va a dar a sacar la foto, se sale sin querer de la cámara y no la hace. Al menos tiene este video. Si lo estás viendo, que sepas que puedes hacerle captura al video y tener la foto. Ja, ja, ja. Yo no sé si este entrenador conoce a su plantilla, pero el jugador rival se está enterando de toda la estrategia y se la pela. ¡Ah, qué susto! ¿Pero hay alguien ahí o no? Parece la película de la monja. Buah, menudo fallo garrafal. Esto es porque no hay comunicación de equipo. Hay que trabajarla más. No se quejen porque lo han hecho mal las dos desde el primer momento. ¡Ojo con este freestyler! ¡Vaya golpe más tonto se ha dado! Podemos ver al jugador del fondo cómo se ríe de su compañero. Minuto de silencio por la muerte de un jugador, pero Cristiano se está riendo de su compañero, ya que está un poco incómodo y le hace esto. Ja, ja. Pero Ronaldo, más respeto por favor. Vaya tiro más malo. Es uno de los mejores de la historia, pero este tiro lo hubiésemos hecho tú y yo mucho mejor. Hasta el mismo Müller se parte de la risa. ¡No, Müller! ¿Cómo pudiste hacer eso? Literalmente era gol. Solo había que empujarla. No puedes fallar este pase de la muerte, bro. Mira este gol de caño. Ni el portero se esperaba que fuese a entrar por sus piernas. Este aficionado podría ser perfectamente yo. Ja, ja, ja. Podemos ver cómo se retuerce de dolor este jugador, pero si vemos bien, mira el pelotazo que le dan justamente cuando esté en el suelo. Ja, ja. Bro, esto no es rugby. El balón a la portería. No a la luna. Mira este pedazo de pase. Uy, uy, Dest. ¿No te salió, ja? Mira cómo corre rayando hacia la defensa. Esto es probablemente una de las peores jugadas ensayadas en faltas. Eso ha sido mano del portero. Tarjeta roja y pacacita. El portero ni se lo cree. Mira la repetición cómo agarra el balón afuera. ¡Ah! No te resbales, máquina. El delantero rival coge el balón y el portero intenta hacerle penalti. Pero acaba en gol finalmente. Pobre portero. Pero bueno, este jugador cómo se desliza tanto. ¿Hasta dónde va a llegar arrastrándose por el césped? Ja, ja. Está claro que es editado, pero aún así queda muy guay. Vemos cómo el guardameta suizo del Borussia Dortmund, Gregor Kovel, se resbala en su intento por pasar la pelota. Dejándola viva para que el rival solo tuviera que empujarla. En una clara chance de gol para el futbolista Jamie Vardy, el delantero lamentablemente mandó la esférica por encima del travesaño. Y debido a su fallo, empezó a golpearse el rostro. ¡Qué extraño, ¿no? Fíjate cómo este guardameta cuando intentaba tomar la pelota por un remate rasante, ésta se le escurrió, metiéndose en su propia meta. Su gesto de decepción es entendible. Este futbolista en plena disputa por el balón fue empujado por el que lo estaba marcando, haciendo que éste cayera al suelo y derribara al director técnico. ¡Qué gracioso, ¿no? Este niño trolleó a César Aspilicueta cuando le extendió la mano al español y éste fue a darle el apretón. El niño quitó la mano para engañarlo completamente. ¡Vaya, pero qué picardía de este jugador! En plena jugada empezó a dominar la pelota en el aire y colocarla en su nuca. Y se atrevió a conducir con ella en esa posición hasta que recibió la falta de un rival. A este jugador le cayó encima el tapete en plena entrevista. Esto tuvo que haber significado un gran susto para él. En una entrevista después de haberse coronado campeones de la UEFA Champions League, los jugadores del Bayern Múnich le arrojaron al col a Alfonso Davies, que se encontraba hablando con los medios de comunicación. Fíjate cómo este futbolista después de conectar la pelota de volea, ésta cayó en la tribuna, en un sitio donde habían personas comiendo, y a uno de ellos se le cayó su comida. Estos jugadores después de haber superado la línea final, se resbalaron debido a que la zona estaba mojada en este sitio, cayendo los dos al suelo, aunque después se ayudaron para levantarse. Mira cómo esta chica que cargaba la copa no miró bien hacia el frente, y se terminó metiendo un golpe con la misma. A veces hay que tener cuidado a donde pisamos, debido a lo que ocurrió a este futbolista. Cuando estaba tomando carrera para cobrar el córner, se tropezó con una valla publicitaria cayéndose hacia atrás. Y estos jugadores que no planificaron bien la jugada para el tiro libre, ambos salieron corriendo, sin saber quién iba a patear. En este momento ocurriría algo curioso, el jugador después de sentir el contacto en la espalda de la palmada que le dio el árbitro, simplemente se desplomó al césped, acusando un dolor. Este juez de línea no hizo pie, y se resbaló en plena jugada, aunque se lo tomó con mucha gracia levantándose rápidamente. El juez de línea se llevó la peor parte en esa jugada, cuando uno de los futbolistas intentó despejar la pelota, se la terminó estrellando en el rostro, inmediatamente fue a pedirle perdón. Como este jugador intentó realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbaló. Fíjate cómo se lo tomó a bien sonriendo. Hubo un futbolista que quería reclamarle unas cosas a Anthony Griezmann, pero llegó un compañero del francés que se lo llevó por delante del rival. Alexi Sánchez en esta jugada, cuando fue a buscar la pelota, se pasó de largo, y fue a dar hacia la tribuna, donde se quedó sentado en una de las butacas con el público. ¿De qué lado está este árbitro? Después de que se anotara este gol, el juez pareciera que se fue a celebrar, debido a la anotación del equipo. En esta jugada hubo un tumulto alocado de jugadores que estaban sobre la pelota, e incluso uno de ellos pegó un salto por encima. ¡Qué loco, ¿no? ¿Y cómo esta persona en el público arrojó la pelota lejos de César Aspilicueta, cuando el defensor español se la estaba pidiendo para realizar el saque? El español César Fábregas no se sabe si lo hizo al propósito o no, pero le terminó propinando un pisotón al árbitro, y a este vaya que le dolió. Otro juez de línea que también salió afectado fue este, que fue víctima de un pelotazo por un rebote que lo hizo caerse al suelo. Este jugador no se dio cuenta quién fue el que le tocó los hombros, así que se quedó un buen rato mirando hacia atrás, sin saber que había sido un compañero suyo. Mira cómo este guardameta al intentar reventar el globo que había sido arrojado al campo, más bien casi se cae al suelo. Fíjate cómo este futbolista en la celebración del gol le mete una patadita a su compañero en la cabeza. ¡Vaya manera de celebrar un gol! Continuamos con este jugador que, en su afán por intentar alcanzar la pelota, su potencia fue tan grande que se deslizó hasta la valla publicitaria haciéndole un agujero. Vaya que este jugador pateó la pelota horriblemente después de que se le hiciera el pase al borde del área. Este ni siquiera estuvo cerca de acertar al arco. Este momento fue chistoso y hermoso al mismo tiempo, debido a que este futbolista después de recibir la falta del jugador y caer al sujeto junto a él, se había enojado. Pero al percatarse que era Christian Eriksen, instantáneamente cambió su rostro y se alegró dándole un abrazo, debido a la situación de salud que había pasado recientemente el danés. Atención a lo que hicieron estos dos jugadores, cuando estaban en una disputa cara a cara, debido a una previa jugada donde ambos salieron disgustados. Uno de ellos le estaba dando besos al otro en la frente. ¡Qué raro, eh! Continuamos con este guardameta que había recibido un pase y cuando se había dispuesto a patear la pelota, se resbaló perdiendo la posesión de esta. Para suerte suya, el rival no definió de la mejor forma, pero esto pudo haber sido el lapidario para el cancerbero. También te traemos a este jugador que después de sacar el centro por la raya final, debido a la gran velocidad que había tomado, se termina tropezando con la valla publicitaria. Fíjate que este guardameta cuando se dispuso a realizar el saque, terminó impactando la pelota en un rival, para que ésta quedara a merced de un compañero que solamente tuvo que empujarla. O como el italiano Nicolo Varela, que después de haber perdido la posición de la esférica, se enoja pateándola, apuntando a la valla publicitaria, pero se la termina estrellando en el rostro a un chico que recoge pelotas, que se encontraba justo detrás. Varela tuvo que ir a disculparse con él. Este guardameta exageró un poco cuando el árbitro le había sacado tarjeta amarilla, y este no quería alzar la vista para verlo. Acusó un golpe del mismo árbitro que simplemente le había tocado el rostro. Fíjate como este jugador hizo algo chistoso. Después de haber controlado la pelota y estar conduciendo con ella, dio una vuelta de 360 grados, lo cual no tuvo ningún tipo de efecto, pero lo hizo ver gracioso. Este hincha intentó tomar la pelota, pero no se percató de que había una pequeña compuerta en frente suyo, quedando este sobre ella. Y su acompañante, en vez de ayudarlo, lo que hizo fue empujarlo para que éste terminara de caer al suelo. Cuando el hincha volvió a la tribuna, le dio unos pequeños golpes a su compañero. Damos lugar a lo que fue esta escena, apreciando cómo Manuel Neuer estaba recibiendo las indicaciones de su entrenador, y pudo reaccionar con unos grandes reflejos, metiendo el puñetazo a un balón que había sido disparado, sin necesidad de tener que alzar la vista. ¡Qué crack, ¿no? Procedemos con el entrenador Rafael Benítez, que también estaba siendo grabado por la cámara, apreciando cómo hizo este gesto moviendo su mano derecha, y en ese preciso segundo se desplegó en la televisión el panel con su identificación propia. Ahora nuestro protagonista es Mesut Ozil, motivado a que el alemán pudo sorprendernos con su gran capacidad de visión, ya que pateó esta pelota en el preciso instante para impactarla con la otra que había sido disparada desde otra dirección, simplemente majestuoso. Ponemos en escena al entrenador Jörgen Klopp, que mientras estaba siendo filmado por la cámara, la televisión había puesto este panel indicando que iba a ser el partido del día entre Newcastle y Liverpool, y justo en el preciso instante donde el alemán hizo este gesto moviendo su mano, el panel se eliminó de la pantalla. ¡Increíble, eh! Vamos con esta oportunidad de penalti para el Borussia Dortmund, que fue atajada por Henry Kahn, percatándonos de cómo el alemán se había coordinado perfectamente con su compañero Julian Brandt, haciendo exactamente el mismo movimiento como si estuviéramos en presencia de un reflejo. No dejaríamos atrás lo que pasó en medio de este programa de televisión, notando cómo esta periodista hizo este movimiento abriendo su mano izquierda, y en ese preciso segundo se vio cómo en el fondo había salido fuego de esa zona del estadio, haciéndonos creer que esta chica había sido responsable por esto. Demostramos a este futbolista que en medio de esta acción, le pasó el balón a su compañero, apreciando cómo la esférica pasó de forma consecutiva entre las piernas de dos rivales. De no creerse, ¿verdad? Nos movemos hacia esta situación, teniendo a Neymar Jr. en una clara aproximación ofensiva, quedando cara a cara con el portero, pero lamentablemente su definición se fue directo afuera, y en medio del lamento se pudo notar a sus compañeros del manquillo tomándose la cabeza todos al mismo tiempo. Vamos con esta ocasión de saque de banda para el Real Madrid, en la cual notamos cómo Fabio Coentrao y James Rodríguez no se pusieron de acuerdo y ambos realizaron el saque al mismo tiempo, estando totalmente coordinados. Hacemos mención de estos dos paramédicos que estaban haciendo su ingreso al campo de juego, pero fíjate cómo estaban haciendo el mismo movimiento, caminando el uno al lado del otro como si fueran la misma persona. En esta disputa por la pelota mencionamos a Martin Odegaard, que se fue al suelo al mismo tiempo que su oponente, sin embargo el noruego fue bastante astuto poniéndose de pie para llevarse la esférica y dejarlo atrás. En este lado tenemos a Cristiano Ronaldo llevando a cabo esta ejecución de penalti que pudo convertir en gol sin ningún tipo de problema, sin embargo ponemos nuestra atención sobre su festejo, ya que cuando hizo su típico en el fondo se pudo apreciar en la tribuna una imagen de Lionel Messi, dos goats captados en gámara. Tampoco dejaríamos atrás esta circunstancia, viendo al entrenador José Mourinho dándole indicaciones a un futbolista que iba a ingresar al campo de juego, pero mientras esto ocurría, su equipo pudo anotar el gol gracias a este centro que fue cabeceado por Jorginho Wijnaldum, y en medio de la celebración nos percatamos de cómo Mou le pidió un poco de calma al jugador que estaba con él, que frío ¿no lo crees? Damos sitio a esta acción llevada por Christopher Kunku, donde el francés recibe la pelota dentro del área, y en medio de sus oponentes se aventó una doble ruleta de forma consecutiva, y posteriormente sacó el disparo que impactó en el poste, y que de milagro no terminó en gol. Hablamos acerca de esta jugada favorable para el Liverpool, encontrándonos con este centro para Roberto Firmino, quien le metió la cabeza y convirtió el gol, sin embargo nos quedamos con su festejo, porque el brasileño hizo este gesto como si tuviera armas en sus manos, al mismo tiempo que su compañero Sadio Mané, eso sí que es celebrar ¿eh? Apreciamos ahora este disparo de N'Golo Kanté justo sobre la media luna, el cual pasó entre las piernas de tres oponentes incluyendo las del guardameta Hugo Loris, poniendo de esta forma la ventaja al Chelsea contra el Tottenham. Volveríamos a hablarte acerca de Mesut Ozil, recordando esta buena jugada suya, en la cual el alemán mete un sombrerito al portero para dejarlo en el camino, y luego engancha para dejar desparramado en el suelo a los defensores, y así poder anotar un magnífico gol. Seguimos con el partido entre Inter de Miami y el Cruz Azul, por la League Cup, teniendo a Lionel Messi ejecutando este tiro libre sobre el minuto final, cuyo disparo se clavó en el ángulo, funcionando para darle la victoria de forma épica a su equipo, lo que nos dio esta imagen de David Beckham totalmente feliz, sabiendo que había hecho la mejor contratación del mundo al traer a Leo. Pasamos a ver esta jugada observando como este futbolista mete el centro al área, y dos compañeros suyos se aventaron la chilena al mismo tiempo para marcar el gol, sin percatarnos cuál de los dos fue el que la terminó pegando. Te traemos esta jugada para el Newcastle, en la cual se arroja este pelotazo largo para Alexander Isaac, y el guardameta rival Lukasz Fabianski trató de despejar, pero se la dejó servida al sueco, y este definió con el arco vacío para convertir el gol. Sin embargo nos fijamos también en el segundo exacto, donde el delantero y el portero polaco hicieron este gesto llevándose las manos a la cintura, con la diferencia de que uno estaba celebrando el tanto, y el otro lo estaba lamentando. Ponemos bajo el foco esta jugada protagonizada por Takefusa Kubo, en el cual el japonés encaró y sacó el disparo de pierna zurda, que pasó entre las piernas de cuatro oponentes incluyendo al guardameta, y que de esta forma terminara metiéndose en la portería. Parece que la fortuna estuvo del lado del asiático. También contamos con esta chance de saque de esquina, viendo como un futbolista mete el cabezazo que fue tapado por el guardameta, y luego el rebote le quedaría a dos jugadores que se aventaron la chilena al mismo tiempo, consiguiendo convertir el gol, sin percatarnos de cual de los dos fue el que lo marcó. Damos sitio a este tiro libre, pillando a estos dos futbolistas que patearon la pelota al mismo tiempo, como si se tratara de una escena sacada de los supercampeones. Más allá de que el portero pudo atajar el disparo, y que luego del rebote esto no haya terminado en gol. Si me lo cuentan, de seguro que no me lo creería. Seguimos con este caso, en el cual, luego de un cabezazo, un futbolista consiguió rematar para convertir el gol, pero fíjate como dos compañeros suyos hicieron este movimiento alzando el puño en el aire justo en el preciso instante, como si se hubiesen coordinado previamente para hacerlo en simultáneo. ¡Qué locura, ¿verdad? Contamos con este futbolista que estaba dirigiendo algunas palabras a la cámara luego de haber terminado el partido, pero nos fijamos en este preciso instante, donde hace este movimiento con la mano queriendo quitarse un mosquito de encima, y casualmente una luz de atrás fue apagada en ese segundo. ¡Qué casualidad, ¿no? Apreciamos ahora este disparo de Iñaki Williams, que fue tapado por el portero y en el rebote le queda a Raúl García, que sorpresivamente la termina mandando afuera. ¿Cómo no lamentarse por esto? Resaltamos el partido entre Cruz Azul y Miami, ya que ocurrió algo bastante extraño. El futbolista Robbie Robinson estaba tranquilo cuando de repente vomitó expulsando una gran cantidad de líquido de su cuerpo. ¡Qué susto, ¿no? Fíjate de este momento, en donde Bernardo Silva se estaba retirando del campo de juego en una sustitución, y mientras lo hacía, su director técnico Pep Guardiola le dio una patada por detrás para que pudiera irse. Los jugadores de Liverpool no tendrían mucha suerte en esta ocasión, porque el guardameta intenta pasarle la esférica a un compañero, y este tuvo la intención de tocarla de primera para salir jugando, pero desgraciadamente la termina metiendo en propia puerta. Mencionamos lo que fue la presentación del futbolista Akin Min-Jae, con su nuevo equipo Bayern Múnich, en el estadio repleto de fanáticos, pero además de él también se encontraba Rafael Guerreiro, que desgraciadamente tuvo que presentarse ante su nueva afición estando en muletas. Parece que esto no le gustó para nada. En el partido amistoso que se disputó entre Benéfica y Alnázar, se puede ver como Ángel Di María maniobró teniendo la marca de Cristiano Ronaldo encima, atreviéndose a tirarle un sombrero, pero de inmediato el portugués lo detuvo provocando su caída al suelo. Al final, ambos se quedarán observándose mientras recordaban su etapa de compañeros. Vamos con esta oportunidad de penalti, en donde el futbolista que debía cobrar se puso a dar una vuelta por dentro del área, cuya intención a lo mejor fue de prepararse para la ejecución, sin embargo a la hora de la acción terminó estrellando la pelota en el poste. Por otro lado tenemos a Jack Grealish, que estaba llegando a la concentración para verse con sus compañeros, vistiendo este atuendo bastante cómodo que es característico de su personalidad. Parece que este jugador debía de revisar los botines antes de patear, porque en esta chance de punto penalti termina mandando la pelota hacia las nubes, tras haber dado un desafortunado resbalón. Cambiamos de escenario para hablarte de este entrenamiento de Steven Gerrard con sus futbolistas, en donde un jugador se había acercado hacia donde estaba su entrenador, y de inmediato lo manda de nuevo a su posición. Continuamos con lo que sucedió en este partido entre Arsenal y Manchester United, uno de los defensores Gunners intentó despejar la pelota, dejándola a merced de Haydon Sancho, el cual pudo infiltrarse al área y sacar el zapatazo inatajable para el guardameta. Mencionamos esta ocasión donde un jugador mete el pase al medio hacia el área chica, y un defensor tuvo la intención de despejarla, pero no logra hacerlo muy bien y lo único que consigue es ponerla en propia puerta. Ahora nuestro protagonista es Virgil van Dijk, en la concentración con sus compañeros realizando un entrenamiento, se pudo percatar del fondo de pantalla que tiene su compañero Alexis McAllister, tratándose de su propia foto sosteniendo la Copa del Mundo. Nada mal, ¿eh? En el reciente partido entre Real Madrid y Milán, el uruguayo Fede Valverde pudo protagonizar este gol con mucha complicidad del guardameta, porque el uruguayo sacó el remate rasante que se le terminó escurriendo al cancerbero entre las manos, y así introducirse al arco. Pasamos a ver esta acción donde se arroja el centro al área, y un futbolista logra meter el cabezazo para marcar el gol. Sin embargo lo llamativo ocurriría en su festejo, porque se fue por detrás de la portería para dirigirse hacia un montón de arena, arrojándose de cabeza como si se tratara de una piscina. Seguimos con esta situación, donde este portero recibe el pase e intenta devolvérsela a un defensor, pero la termina mandando afuera, regalándole el saque de esquina a su oponente, lo cual desembocaría en esta acción, donde se arroja el centro al medio, y un futbolista pudo meter el cabezazo para mandarla a guardar. Por otro lado observamos lo ocurrido en este partido, el guardameta había recibido la pelota e intentó pasársela a un compañero, pero gracias a la presión de su rival, la termina perdiendo y le marcan un gol. Después la cosa sería para el equipo contrario, el guardameta quiso anticipar un pase para el delantero, pero termina pasando de largo, facilitándole las cosas al futbolista para anotar con el arco vacío. Antes de la ejecución de este tiro libre, se puede apreciar como dos jugadores estaban jugando piedra, papel o tijeras para determinar quién iba a realizar el cobro. A la hora del lanzamiento, luego de una serie de amagues, llegaría uno de ellos para meter el zapatazo rasante que terminaría en gol. Parece que tanta espera valió la pena. Presta atención a este momento bastante extraño, donde un jugador fue a buscar la pelota por la banda, y el director técnico rival se interpuso en su camino, arrojándose al suelo mientras acusaba una agresión del futbolista. Para desgracia suya, el árbitro se dio cuenta de sus intenciones, y le termina sacando la tarjeta roja. Por otro lado observamos como el equipo del Inter de Miami recibió este gol en contra, tras una anticipación del futbolista en el saque de esquina para meter el cabezazo y convertirla a anotación. Pero fíjate como en el festejo, un hincha del equipo rival estaba celebrando mientras mostraba su celular, una imagen editada de Lionel Messi luciendo como un anciano. Damos lugar a esta jugada, donde un futbolista despeja la pelota dentro del área, y esta quiso ser tomada por el portero que había subido al ataque, pero falla y le queda a un oponente que se fue a toda velocidad, teniendo detrás la marca del cancerbero, que nada pudo hacer para evitar que el oponente tirara el pase para un compañero, el cual deja desparramado a un defensor en el suelo y define con el arco vacío. Esta escena se volvió viral en las redes sociales, tratándose de una parodia sobre el jugador Kylian Mbappé, firmando contrato con el equipo árabe Al-Hilal, recibiendo un maletín repleto de billetes y además bolsas con monedas de oro, aparte de que se le aprecia manejando un convertible lujoso, pero todo esto se trató de una broma que se jugó con una persona muy parecida al futbolista del Paris Saint-Germain. Repasamos este encuentro entre Celta de Vigo y Al-Nassar, donde el guardameta del equipo árabe regalaría la pelota tras la presencia de un oponente, quedándole a otro futbolista que simplemente definió y marcó el gol, poniendo el 5-0 sobre el marcador, mientras Cristiano Ronaldo se encontraba espectando, mostrando un poco de descontento por lo que estaba pasando. Hablamos un poco de Lionel Messi en su partido debut con el Inter de Milán, en donde pudo lucirse con este espectacular gol de tiro libre en el último minuto, dejando completamente impresionado al streamer Speed, que quedó con la boca abierta y que de inmediato se quita la camiseta de Portugal para poder mostrar la que tenía debajo, perteneciente al crack argentino. Además, la tenista Serena Williams también quedó estupefacta, así como Kim Kardashian que se encontraba a su lado. Además, David Beckham no pudo evitar emocionarse mucho por esta fantástica actuación de Messi. Pasamos a ver al alemán Kai Hevertz, que estaba participando en este reto de habilidades, teniendo que invocar la pelota en unos orificios para poder ganar puntos. Sin embargo, esta tarea se le estaba complicando mucho, ya que no podía tener un buen control con la esférica. Además de que su puntería no estaba muy fina, dándonos una imagen un poco vergonzosa. Pero esto no sería todo, porque sería partícipe en esta otra escena, donde recibe la pelota en el aire e intenta definir a portería, consiguiendo mandar por encima del travesaño la mayoría de sus intentos de disparo. Parece que este chico sin sentimientos no se encontraba en su mejor día. Ahora nuestro protagonista sería David Villa. Debido a que el español pudo robar la pelota y desde la distancia se atrevió a sacar el tremendo latigazo, que no pudo ser contenido para el guardameta y se coló en el arco. En otra ocasión de tiro libre indirecto, todos los jugadores rivales se encontraban metidos debajo del arco, y en la ejecución la esférica es bloqueada por uno de ellos, así como también ocurre lo mismo en el rebote. Mencionamos esta escena, donde un jugador saca el remate que se fue desviado por un costado de la portería, justamente donde se encontraba parado Thomas Müller, que tuvo que agacharse hacia un lado para evitar ser golpeado por la esférica. Este jugador supo aprovechar muy bien el espacio libre que había dejado el guardameta en su arco, por tal motivo sacó el remate directo a la portería que sorprendió a todos metiéndose entre las redes. En este partido ocurrió algo extraño, luego del cobro de tiro libre a favor del Bayern Múnich que se desvía en un rival, se puede apreciar cómo la pelota se había dañado, quedando en malas condiciones, por tal motivo Arjen Robben tuvo que echarla hacia afuera. En este partido entre Athletic Bilbao y Barcelona, ocurrió algo bastante extraño, pues el jugador Gabi se arrojó al suelo para intentar defender la pelota con la cabeza, jugándose la integridad física en esta acción. Ahora hacemos énfasis en este jugador, que ingresó alrededor del minuto 70 al campo de juego, con el fin de disputar lo que quedaba de partido, pero extrañamente su estancia dentro del campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate la estrategia que aplicó Giorginio Chilieni en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota, el italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano, que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería, a pesar de eso el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería, intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos, sin embargo, gracias al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto, justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento, en primera instancia, la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate, otro pudo mandarla a guardar. En este caso apreciamos como el jugador Dani Olmo deja la pelota justo sobre la línea de la banda, y su oponente Lucas Hernández pensó que esta ya se encontraba fuera, así que la tomó con las manos, y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en el Mundial de Brasil 2014, tras la tajada de Sergio Romero ante el jugador Ron Blar, se pudo apreciar como la pelota quedó justo sobre la línea del arco, y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Sech, para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City, tras el disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, pero el rebote queda a Erling Haaland, que saca el remate que impacta en el travesaño, y luego cuando vuelve a tomarla, la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión, el guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego, y por tal motivo Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del arco. A pesar del reclamo de los oponentes, la anotación del francés subió al marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero, y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes. Sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería. Pero desgraciadamente en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia, en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como panenca impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Gafete y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Thomas Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanció una posición adelantada del argentino. Mientras se verifica en el VAR, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus, en la Champions League, tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra, recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. ¿Cómo olvidar este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay, en el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco? Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Arjen Robben impacta en el poste, y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza, y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración. Vamos con este momento, donde el chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujándola a propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibraimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada, pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más cómo se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido. El español recibe este claro pase a profundidad para encarar al guardameta. A continuación observamos este gol que fue ganador del premio Puskas hace algunos años, cortesía del malayo Modfai Subri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador, que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada y la termina mandando a propia meta, de seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Warner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera. Fíjate como Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo, después encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados, y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda, es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque, y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo, y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, disputando este partido contra Arsenal, teniendo esta chance de tiro libre que parecía un poco lejana, sin embargo el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el fideo al recibir el pase le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico Massimiliano Allegri quedaba impresionado. En este partido entre el Eicester City y Manchester City, ocurrió algo bastante extraño, pues en esta chance de penalti para los Foxes, Rillar Mares, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies, más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto, y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido, entre West Ham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet, el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo a la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde, el uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que ésta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su área para cortar un pase y luego arrojando la pelota hacia afuera. Los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda, y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño, para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse a esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City. Luego de la definición de Sadio Mané, que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea. ¡Un milagro total! Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador, Amine Adli, cae al suelo por un claro pisotón de un oponente. Sin embargo, el árbitro pensó que el futbolista había simulado y por eso le saca la tarjeta amarilla, pero tendría que ir a revisar al VAR para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después, ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor. El juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla. Además, por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anular la cartulina para el jugador. Por otro lado mencionamos a Darwin Núñez, el uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase. En lugar de eso, el churrua prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo. A pesar de eso, el argentino prefiere disparar, pero lo hace verdaderamente mal. Esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland. Sin embargo, el inglés disparó y se encontró con la tajada del portero rival. En esta tajada se puede apreciar cómo el defensor al controlar la pelota de pecho pierde la posición contra un oponente, el cual tenía un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera, mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Te traemos a Kylian Mbappé, que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano, teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol. Sin embargo, la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández. El portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorte, pudiendo pasarle la pelota a un compañero. Aún así, prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mahalo Modric, y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid tuvimos a Robert Lewandowski, que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha, que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate como el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr. que estaba completamente solo, en lugar de eso, el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United, tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández. Aún así, el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado, hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al-Nassar, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo que estaba completamente solo. A pesar de eso, el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres. Sin embargo, el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad. Aún así, el británico prefirió disparar a puerta encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City, pudimos observar cómo el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás para quitarle la pelota y marcar el tanto. Esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver cómo logra quitarse de encima al guardameta y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo, pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota e intenta definir a portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona, tuvimos esta jugada protagonizada por Ousmane Dembélé, el francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski, para poder pasar luego de finir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad, se puede apreciar a Kylian Mbappé, que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del área, realizando un muy buen recorte, teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero que estaba mejor posicionado, pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles, te traemos este, protagonizado por Richarlison. El brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mahailo Modric recibe esta pelota en profundidad a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, teniendo por el medio completamente libre a un compañero, sin embargo el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente a afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota, y cuando ésta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estando de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico, Ronald Koeman, estallara en furia. Seguimos con esta escena, situada en el partido entre Croacia e Inglaterra, se puede apreciar cómo se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio, aún así, el jugador del Tottenham prefirió rematar, encontrándose con la tapada del portero, y luego cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint-Germain, en donde se puede checar cómo Edinson Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro. Aún así, el churrua ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar. Por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado. A la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero, y luego impacta en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid, tuvimos esta situación de penalti a favor de casa Barcelona, en donde podemos ver cómo Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso, tuvieron una conversación, debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero, que le diera la oportunidad de ejecutar el lanzamiento. Después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco disgustado. El lado positivo es que el español pudo ejecutar el gol sin ningún tipo de problema, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Eduard Mendy, y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo, quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado, iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota, y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia, y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores, e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hebert, le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento, cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos, a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid, tuvo esta chance clara estando completamente solo, y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez, e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti, los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio, estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota, y decide realizar el lanzamiento pudiendo anotar el gol, en la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero, fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Jermaine Defoe recibe una falta en el borde del área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría, ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano, luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado, esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después, casualmente Icardi fue sustituido, seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío. Pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Pasamos con esta situación, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia, realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea, y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota. Pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. De Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Eduard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo, el delantero prefirió definir por cuenta propia y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo, la tortuga prefirió disparar sacando un remate verdaderamente horrible y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé que tenía por un lado a Robert Lewandowski que estaba libre de marca pero el francés no le hace caso y juega la individual con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés en vez de regresarla al medio prefirió disparar al arco encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco y el arquero ataja al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado sin embargo la tortuga prefirió disparar sacando un remate verdaderamente horrible y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería pero su compañero Dirtkuit prácticamente le robó el gol ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación donde Jermaine Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de Zurda que fue tapado por el portero tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio. Fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti en este caso para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio y que finalmente su compañero realizaría el cobro marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol aparece su compañero Raheem Sterling que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería haciéndolo de una forma bastante mala teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido. Manson Mound también haría lo mismo en esta chance cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío pero su remate se va afuera al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría. Sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás tenemos a Ronaldinho Gaucho cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando el portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor definiendo con el arco vacío pero antes de que la pelota superara la línea de gol llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque éste le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea Mason Mount tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición. Muy descarado fue Mount ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque éste no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado él decide definir por encima del arquero pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling que estaba solo para empujarla pero este decide definir pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo más allá de que lo anotó sin problema se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero que iba por el medio en una mejor posición a pesar de lamentarse tanto igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista tras haber recibido el pase de su compañero el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío pero de la nada Raheem Sterling pateó la pelota en lugar de él arrebatándole el gol se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación aquí podemos observar como Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara más allá del disgusto del brasileño todo terminó en gol para su equipo y si de robar goles hablamos también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir ciertamente fue egoísta pero lo importante es que fue gol para su equipo ¿verdad? esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldino Gaucho que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía su compañero se tira para anotar el gol el mismo a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco mira que increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero